Gracias. ¡Me encanta! ¡Se te cae el internet, Nacho! ¡Ahí lo paga! ¡Hola, Martín! ¿Qué tal? Hola, hola. ¡Hola, Martín! ¡Buenas! Discord va bien ahora. Lo que pasa es que no te veo, Nacho. Va bien Discord. A mí me va re mal. Voy a cambiar de wifi. Me ha cogido un nudo en el estómago, hermano. Yo estoy en directo, Nacho. Es una situación de mierda. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás, loco? Ay, que se me ha caído internet. Un poquito flojo, un poquito flojo. A ver. Oye, ¿por qué Nacho no se le ha ido, no? Se le ha caído el internet antes demasiado, que está aquí. Si es que se me ha caído internet, a menos uno. Se paga el internet, hombre. A menos uno. Voy a intentar quitar la caballada. Porque esto significa estar en el otro lado conectado. ¡Qué bebo, pelotudo, la regüencha de la Dora! Oye, Coletilla, ¿por qué se le escucha con una lata también al Coletilla? Bro, Coleta, ¿dónde coño estás? Mano, que soy pobre. Vale, espérate. Coleta vive en una lata, ¿no? Che, a ustedes se le escucha. Le anda bien el Discord. Entonces... Sí. Cambio de wifi. Cambio de wifi. Ya vuelvo. Entonces... Coletilla, por ejemplo, va a quitarte lo de eliminación de ruido y tal. Porque igual es por eso lo que se escucha entrecortado a veces. Bueno... Ya no ha hecho ni la cama, ¿no? Que si no me... Nos tiramos aquí media hora y no hemos empezado. No, ya está. Que ya la he liado mucho. Bueno, buenas noches. He vuelto a abrir el canal otro mes más tarde para volver a hacer el imbécil aquí con vosotros y liarla. Me encanta, aunque no tenga puta vida. Pero hoy vamos a liarla fuerte porque tengo muchísimas ganas además. Vamos a ir presentando a la gente que hoy se ha juntado aquí. Tenemos a un chileno. Lo que hacía que no teníamos en el canal a un chileno ya tocaba. Así que voy a ir presentando por orden. Empiezo por arriba a la izquierda, como siempre. Tenemos al tío más largo de todo... Probablemente todo Twitch. A.K.A. al momento freestyle. Que ahora no sé por qué. Vale, ya te veo. Al momento freestyle. ¿Qué tal, caballero? Que hace mucho tiempo que no hablo con usted. Pues nada, aquí estamos. Bien con ganas. El friendinguito siempre para mí es terreno de goce absoluto. Me encanta de batería. Me encanta por lo tal. Y aquí estamos. Un día más. Un directito más. Vamos allá. A su lado, en el centro arriba. Aunque parezca que está dentro de una lata. No. Está en casa. Y bastante tranquilo. A.K.A. el demonio de las plazas del sur. El señor Coletillas. ¿Cómo está usted? Pues hermano, aquí estoy en mi lata particular. A ver si puedo mejorar el sonido del ordenador este del 2012. Vale. Pero es lo que hay, hermano. Ole, ole. A mí lo que me encantan son tus cascos, tío. A su lado. La telefonita sucio. Arriba a la derecha, llegado directamente desde Chile y con temazo nuevo. Por cierto, que el tol que no lo haya escuchado se lo recomiendo porque está muy, muy chulo. Esa mezcla de música tradicional chilena ahí con un buen trapesete. Tenemos al señor Acertijo. ¿Cómo es a usted? Aquí todo bien, hermano. Bueno, muchas, muchas gracias por la invitación. Ya habíamos conectado antes con Nacho por privado con algunas llamadas. A mí me encanta hablar de freestyle. Me encanta opinar. Qué bueno que se considere también la visión desde el sur del continente americano, como es Chile. Así que muchas gracias por la invitación y agradecerle al público que todos los creadores de contenido convocan también por apoyar el movimiento. Así que muchas gracias. Oh, yeah. Abajo, a la izquierda, tenemos al que para algunos es el creador de contenido mejor del planeta y para otros el foco de a quién critico cuando me despierto sin saber qué hacer. Tenemos al señor Rodrigo Quesada, a.k.a. RQ en el pecho y con mucho placer. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Has llenado Temilla? Tal cual, sí. Escúchenlo, bubalú, en todas las plataformas digitales. Gracias por la invitación. Yeah. En el centro, ahora justo llegada directamente desde la Universidad Argentina, tenemos a la venerancia que hoy la llamaría ha cambiado de pelo y ha entrado tu madre. Sí, entró mi vieja. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo va? En realidad no fui a la universidad porque aparentemente tengo dengue, pero no importa. ¿Cómo andan? Todo tranquilo. ¡Dengue! ¡Hostia! ¡Dengue! ¡Hostia! Me picó un mosquito y ayer tuve 40 grados de fiebre. Terrible. Pero bueno, reviviendo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué locura! A su lado tenemos a Yagami, a.k.a. si me pongo más abajo en la silla, no se me ve. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 lo gorri. Ahí está, ahí está mi foro. ¿Cómo estás, caballero? bien, bien, bien con ganas de programa, tío, la gente en el directo previo tenía muchas ganas creo que hay gente con tendencias de pensamiento diferentes, gente que abarca roles diferentes dentro de la industria, tenemos creadores, tenemos a un representante de Lander como Escoletillas, streamers hay un freestyler de FMS profesional así que tú sabes, vamos hay un entrenador bueno, la verdad es que hago ahora más eso que streamer, ya streamer poco pero bueno, y abajo estoy yo, Nacho Cero, que hace mucho, ya sabéis, que no hago directo pero es porque no me da la puta vida, pero bueno con ganitas de hoy liarla un poco y como es obligatorio, yo creo que la primera pregunta es evidente pero creo que es importante uy, ha pasado algo con acertijo justo, ahora a ver si viene, pero bueno os voy haciendo la pregunta que es ¿qué os ha parecido la regénesis? y ahora os pregunto además por el draft podríamos decirlo, o sea podríamos hacer la regénesis en un titular y el quick vámonos el futuro del freestyle ha llegado para mí, no hay mucho más creo que los cambios son positivos a ver por arriba, vamos a empezar XL para mí es un verdadero cambio de juego tú coletillas yo la verdad que lo veo un cambio bastante cojonudo a la hora del espectáculo hermano, la verdad no sé si me has escuchado acertijo tú en general me parecen cambios positivos pero no me parecen que tengan tanta llegada al nivel del público medio al público medio del freestyle como que no me parece que son muy pensados para el público mainstream y al mismo tiempo siento que hay cambios estructurales como más grandes que se pudieron haber abordado y que no se tocaron aún así me parece un paquete de medidas positivas me ha gustado esta opinión creo que por ahí vamos a poder ahondar tú Bene cómo lo has visto yo lo vi muy bien o sea siento que a nivel marketing realmente se viene un show y que vamos a poder alcanzar esto incluso muchas más personas me da la sensación no sé la FMS aprendió de la Kings League mira yo voy a llevarlo a el freestyle se convierte en un deporte americano hostias a mí me gustaría preguntarle a acertijo sobre lo que ha dicho sobre que no cree que va a ir a un público mainstream cuando realmente está dirigido a un público mainstream o sea esto está calcado replicado de la NBA del fútbol americano de la Kings League de productores que son totalmente virales y mainstream entonces yo creo que el titular en parte ok que te parezca bien pero la otra parte la cara de la moneda de no, no creo que esto vaya dirigido a un público mayoritario ¿a qué se debe? Sí, o sea me parece que yo hablo como desde el fenómeno de lo que me toca a mí vivir cuando salgo a la calle cuando salgo a hacer trámite al centro de a veces me saluda mucha gente que sigue el freestyle sigue las batallas pero no sabe el estado actual de la liga o sea hay gente que me pregunta o perdón me estás reclamando mi propio mi propia audio no sé qué has hecho pero se te cuela audio vale continúo hay gente que me pregunta cuando cuando batalla Kaiser de nuevo gente que me dice no sé el teorema del campeón como muy desactualizado porque lo que le llega a sus oídos son los puntos peaks mainstream y y no está siguiendo como Hawker lleva 14 puntos y 13 PTB y si logra 2 PTB más que un poco la comunicación que tú ves en el perfil de FMS que tú ves como súper detallado como a Hawker le faltan 2 PTB para alcanzar el récord de ricto de no sé qué y en verdad la gente común de la calle que ve o le puede llegar el freestyle no está muy pendiente de esas cosas no está muy al tanto de esas cosas entonces realmente el por eso se cambia y eso que el formato liga un todos contra todos es relativamente simple pero aún así es difícil de seguir en cambio ahora que van a haber batallas combinadas con otras ligas me parece que a ver va a ser un acierto en el sentido que van a haber mejores batallas pero no sé si la competición va a ser tan fácil de seguir a eso me refiero como van a haber mucho más fácil ¿no Martín? mucho más fácil entonces tú ten en cuenta que te tienes que comer como media hora de 10 batallas en una temporada que dura un montón ahora es más fácil ¿no? yo estoy hablando que a nivel de espectáculo la jornada va a ser más fácil de ver va a ser más espectacular a nivel de liga competitiva me parece que para el público promedio va a ser más difícil de entender quién va primero quién va a ser más difícil yo creo que eso da igual un poco ¿no? en las ligas quién va a estar peleando el descenso claro pero si tú te fijas en la NBA o en la Kings League a la peña se la pela quién va primero y quién va cuarto sinceramente lo que le preocupa a la gente es quién se enfrenta a este fin de semana si están picados si hay chicha de por medio que creo que ahí es donde ha fallado de verdad esto yo una cosa que le propuse y que me hubiera encantado es que por contrato tuvierais unos confrontamientos unos face-offs ¿sabes? yo estuve muy con esto y hablé con algunos manager ¿para que se tiren flores Nacho o cómo? no para que hubiera de verdad un poquito de de verdad porque es que si no al final ¿por qué te come la Kings League? pero que las batallas son aleatorias ¿cómo va a hacer el face-off? claro eso aparte eso aparte aunque hubiera face-off el face-off lo puede hacer en el deceso y ya está en el deceso y en la final lo puede hacer a lo mejor lo que se habló lo que se habló es que según empezaba la jornada arriba carearan ¿sabes? en vez de que hubiera presentaciones que hubiera careos de presentación ya pero eso no es un face-off eso es un careo ya bueno pero ese careo y el careo ya lo hacen para las redes realmente y ya ves tú no tampoco se van a pegar no creo que sea ¿sabes? realmente ya bueno pero ya sabéis cómo funciona TikTok tal si tú les das 20 segundos de los dos así encarados diciéndose y te voy a pulear hoy con respecto a lo que dijo Acertijo a mí me pasó por ejemplo que yo sigo la liga hace un año y cuando arranqué a ver y a consumir freestyle tampoco entendía un carajo del formato y hasta de hecho me resultaba completamente difícil y siento que el formato anterior incluso generaba un montón de combates que eran completamente aburridos y en cambio este ahora bueno quizás va a ser igual de difícil de comprender porque a mí me tomó mucho tiempo cuando me metí en todo el mundo este pero por lo menos va a tener enfrentamientos que sean interesantes y que sean fácil de ver y que llamen la atención de la gente porque en definitiva el freestyle vive gracias a lo que consume la gente y si haces batallas aburridas y no te ven y bueno es medio como un fracaso en algún punto entonces yo creo que es igual de difícil que el otro de entender en algún punto pero bueno por lo menos van a tener enfrentamientos que son interesantes y que se pica digamos y llevamos ah estás muteado tengo una pedí hablar coleta tengo una pregunta para bene bueno mucho gusto no conocía tu trabajo pero ¿por qué se dice que van a ser más interesantes los enfrentamientos ahora? ¿qué los va a ser más interesantes? aparte de ser más cortos que me parece positivo claro eso es lo que siento desde mi punto de vista siento que a veces la gente que está y esto lo digo con todo el mayor de los respetos por supuesto la gente que está en el medio de la tabla cuando va pasando la liga llega a un punto que no se está jugando nada digamos y entonces es como que van para cumplir el rol y no hay esa emocionalidad que puede llegar a tener una final o que puede llegar a tener un descenso por ejemplo entonces siento que son que a veces no digo todos pero algunos freestylers son un poco conformistas con eso entonces siento que de esta manera van a tener que jugársela todo el tiempo y el hecho de que sean más cortos les favorece a los freestylers que les cuesta mantener una energía tan arriba durante media hora y también mira aunque te guste el freestyle ver media hora seis horas de jornada me parece una barbaridad o sea es como que llega un punto que no tenés energía para nada y no entendés ni lo que están diciendo es mi opinión y son mal el global match metenle el global match eso lo vamos a hablar la emoción de las finales que eso antes no ocurría la MS Chile que acertijo lo ha vivido Nitro llegó siendo campeón y era en plan la última jornada fue como en plan bueno hemos venido aquí a cumplir claro claro aparte de que esto no tenés percepción todavía de quién va a ganar y quién va a descender o sea no se sabe todavía y eso le genera algo hasta el descenso está más picante ahora que tengo una oportunidad más y luego si gano voy a la última oportunidad la última oportunidad creo que está mucho más compacto ahora y más interesante la verdad creo que también va a generar más conflicto que esto de que quedar cuarto en un grupo como te toca un grupo difícil yo creo que va a haber más de uno que va a cabrearse un poquete el tema del global más lo vamos a tocar como un apartado propio pero vamos a cerrar el tema aquí del tema del modelo competitivo hay una cosa y eso se está escuchando a todos hay un punto tío que es que si es cierto que el formato es más corto que las batallas se hacen más cortas pero la construcción de narrativas no se ha trabajado y no sé si se va a trabajar o sea para esta nueva temporada esto es un generador de narrativa pero se van a generar enfrentamientos pero los personajes están desarrollados cada MC se va a se va a responsabilizar de que su personaje tenga unas características porque claro o sea se cambia el modelo de enfrentamiento pero tú no estás cambiando el que un freestyler que no tenga un rol definido en la liga tú vas a facilitar que él lo tenga pero no sé si eso eso es la única duda que tengo porque yo no veo que se esté yendo hacia o sea creo que se está yendo hacia ese camino pero no sé si será fructuoso efectivo de momento Chuty no tiene su papel Chuty sí pero hay freestyles que no Skone la gran mayoría de la liga los tiene y los que no tienen se van a quedar atrás y van a descender porque no van a conectar con el público pero si es una petición de antes claro y ahora se va a potenciar o se van a ir cada menos yo creo que lo que tiene si Asier Asier viene diciendo eso a cada rato de que quien no tenga un buen personaje y quien no genera expectativa es que no va a renovar el contrato en Urban pero es que además tú crees a mí me gustaría eso lo ha dicho Asier más o menos me gustaría que ahora se van en ocho me gustaría que Martín opinara acerca de eso sí o sea estoy estoy muy de acuerdo o sea en varias cosas lo primero es que es evidente que la narrativa es un punto clave para los competidores para el freestyle somos gente que cuenta historia y la historia es algo muy importante en lo humano nos encanta sentarnos en una fogata a escuchar historia entonces el freestyle tiene que estar en eso también también estoy de acuerdo ahí con con Don Rodrigo que era respecto al tema de que igual es responsabilidad de cada uno tampoco es que la organización puede ir y hacerte un guión y a tantos talleres es una competencia y se supone que son los mejores todos tienen que tener algunos y claro y el que no lo tiene no conecta con el público y desciende y hay una consecuencia y la competición lo justifica pero lo que sí estoy de acuerdo con Yagami es en el punto de que sí hubieron como que está una renovación de ciertos elementos por ejemplo de la estructura de la competencia pero hay otros elementos que tienen que ver más con el área artística del freestyle que yo siento que no se abordaron y ahí en mi caso particular yo creo y lo hablé con Asier en un momento y lo dije en una entrevista de prensa igual de Urban Rooster que hay una hay una gran área artística que se desaprovecha porque yo no soy como de que no creo que el freestyle tenga que ser arte o deporte sino que creo que es arte y deporte es como una paradoja que es muy rica que exista esa paradoja porque nos mantiene con el debate constante y un debate que nunca se va a cerrar pero eso sí me parece que FMS es muy deportivizado y no estoy hablando netamente del formato del rapeo sino también de la estética es muy homogénea acá en Chile acá en Chile tenemos una diversidad geográfica hermosa gente de verdad en el norte de Chile tienen los desiertos más secos del mundo en el sur tienen la pampa tienen el hielo las montañas con hielo no puede ser de que todas las putas fechas hayan sido con la misma estética teniendo esos paisajes porque la foto del enfrentamiento entre Anubis y Hawker era en un telón que decía FMS Chile de color azul que lo único que lo diferenciaba de Colombia es que una era azul y la otra era amarilla o sea esa es la diferencia entre Colombia y Chile que una es azul y la otra amarilla no hay más diversidad no hay más riqueza que mostrar artísticamente y ahí es donde entra la construcción de relatos o sea yo fuera a Urban Rooster contrato al tiro un equipo audiovisual y voy a las casas de los freestylers conozco sus barrios que me cuenten su vida que me muestren sus tierras porque después cuando se paren a batallar y no sé Coquimbo la fecha en Coquimbo Coquimbo un puerto que toda la temática sea pirata compañeros si tiene que haber tiene que haber un barco pirata en el escenario como no si es Coquimbo que me entendió eso imagínate con el mismo formato la diversidad artística y estética que te daría hermano yo lo vivo yo llevo tres temporadas y lo único que veo es un fondo azul que parece estudio de televisión incluso cuando estás en regiones con miles de kilómetros de distancia porque lo hacen parecer un estudio de televisión no lo entiendo en verdad los riders técnicos que nosotros nos llegan son el copypaste que llega de España son el copypaste del rider técnico eso ha sido por problemas o sea porque creo que Urban cuando ha querido diversificar o cuando ha querido salirse un poco han vivido la sensación de que controlar a seis o siete mil o diez mil kilómetros la situación de lo que ocurre es extremadamente difícil y pasó al principio con Colombia no hay que ser muy lejos lo difícil que ha sido gestionar la temporada en Colombia que se te vaya el equipo que te cambie creo que hasta que esto no se estabilice eso va a ser muy difícil pero es verdad que si queremos madurar hay que hacerlo pues yo creo es a mí me ha parecido la hostia y que tiene un sentido que te cagas y que haría que las palabras las temáticas todo el contexto de una batalla fuera enriquecedor incluso para el público a mí me gustaría aprender de Argentina cuando veo una FMS Argentina y aprendo siete o ocho palabras que ya han repetido doscientas jornadas las mismas tampoco hay ojo pero eso que beneficiaría también mucho más al local porque tú imagínate un menor en Coquimbo con toda la temática y tal aparte de que tiene a su gente como que las palabras las temáticas y el entorno sea como relacionado a su tierra primero le deben motivar más y segundo que no digo que esté bien o está mal o sea simplemente creo que va a ocurrir y además de que esté todo relacionado con su tierra es como cuidado que eso es bastante ventaja para el local sí bueno creo que también te pueden tirar de ello y creo que también genera narrativas sí que está guapo o sea si yo estoy de acuerdo con el acertijo es una idea en la que no había pensado mi puñetera eso está como más espectáculo teatral realmente nosotros ponemos una base un DJ y no sé qué porque es como evoluciona pero realmente si lo implantas como idea no es mala la verdad es que hermano disculpa es que quizás tiene que ver con mi búsqueda actual o lo que yo ya llevo haciendo a nivel artístico integralmente porque para mí el arte es algo muy amplio hermano muy amplio que va desde cómo te vistes cómo se ven tus videos cómo se ven tus redes todo ser un artista algo global yo actualmente estoy incursionando y conectándome cada vez más con más disciplinas distintas y me doy cuenta que hay mucho por hacer en el freestyle hermano ¿cachai? entonces aquí quiero llegar como la idea del escenario claro puede generar localía y habría que regularla de alguna manera quizás puede ser las presentaciones obligadamente así para que se genere algo con un diálogo más local no sé se pueden pensar maneras aquí quiero llegar de que en verdad nosotros solo atacamos como freestyle la dimensión lingüística la dimensión como bueno que las temáticas no sé qué que las temáticas duren tanto tiempo que duren menos tiempo que entonces pero qué pasa con la imagen y no estoy hablando algo no estoy inventando nada el Red Bull Internacional sigue ese concepto por si acaso México el escenario es una pirámide en Chile lo hicieron en el cementero general en la Internacional de 2015 no se acuerdan Tom Crowley de Toque había unas árgolas y unas construcciones antiguas y a eso me refiero como despertar desde ahí ciertos elementos y FMS es muy como de lo otro como muy de la homogenización que la homogenización cuando partió sobre todo en la manera de evaluar partió la homogenización partió como justicia meritocracia que haya un criterio igual para todos para evaluar pero no entiendo por qué eso terminó siendo una homogenización estética así como como que por ahí apunto la crítica igual y como que más cambios de formato de sí y de no como que siento que no apuntaron a cosas más diversas que todavía se pueden hacer si yo creo que la gente de Urban igual va a ver este debate y tiene muchas ganas de hacer estas cosas e igual en su parte están surfeando la ola de los recursos económicos así que igual respeto también ese trabajo dame un momento que creo que está al hilo de lo que ha dicho Martín y que creo que es algo que se puede abrir en debate de todos Martín tú hablas de la responsabilidad de la organización y a colación de eso tú crees que también los freestylers competidores tienen el deber de no presentarse de no mostrarse como blancos quiero decir como gente que no tiene como unas características que no tiene una una identidad yo creo que también tiene que ser deber de cada uno de los competidores de identificarse con algo y fíjate tú mencionabas el tema de la ropa el tema de la ropa eso te iba a decir te imaginas una planilla o un día que hay un director de arte y vestuario podría llegar y le meta idea a los 12 freestylers se armaría una locura todos se enojarían nadie dejaría que se vistiera el chute y no va a dejarlo no sé nitro pero es un juego porque yo te lo digo que yo sí que lo he trabajado pero son locuras son locuras porque a mí por ejemplo sinceramente a mí sinceramente fms en particular y por ejemplo en colombia lo solucionaron con el tema de crear círculos que también lo había creado red bull antañamente con el tema de crear cypher de poner gente en el escenario pero a mí ver 20 hombres vestidos arriba vestidos mal o sea no mal pero todos distintos durante media durante 6 horas cachai como me pasa que no es escénicamente muy coordinado cachai y sobre todo ahora que hay 2 animadores y hay 2 DJ entonces hay mucha gente en el escenario y yo no entiendo qué rol cumplen porque hay algunos que en el banquillo están así y cómo no si el evento dura 6 horas cachai entonces hay muchas cosas mi crítica en verdad es súper artístico estética en verdad yo el formato me lo cambian no me lo cambian yo me voy a parar voy a rapear y voy a ganarle a quien sea pero yo hablo como me gustaría a mí que fuese el show pero que esto que dices se nota mucho porque yo que he trabajado con freestylers en la estética que van a llevar a los eventos es que no no te puedes imaginar bueno sí que te lo imaginas porque de hecho contigo hablan alguna ocasión de ello porque a mí me parece que la estética marca muchísimo hacia donde te puedes llevar la batalla y hay muchos freestylers ¿los quieres disfrazar? ¿o cómo? porque no es de yo no es disfrazar pero es cuidar la estética porque no me parece mal pero es interpretar su personaje quiero decir si tú eres un villano tú no puedes ir disfrazado con un chándal morado quiero decir ¿y por qué no? ¿y por qué no? ah porque no es profesional en cierto modo me pongo un chándal de Goku hermano y digo que soy un Saiyajin eso tampoco tiene sentido no va de eso pero tú que eres tú eres pero tú Coletillas entiéndete tú eres un soldado si tú un día vas en pijama a la FMS lo rompes Coletillas lo rompes porque va con tu personaje la estética te permite hablar de ello es como si acertijo va con un barco o Menak va con un casco vikingo o algo creo que le puede aportar cierto storytelling y fuerza al personaje tal vez es algo que a priori puede parecer ridículo ahora pero ojo depende de cuánto lo puede o sea si le vistes de vikingo disfrazado pues va a ser raro pero si se va un día con un par de enojo ¿sabes un tío que habla que habla con cómo se viste? cabrón y es un personaje creo creo que me gusta porque yo la idea era un disparador claro y lo primero que viene es como disfraces y por ejemplo en los videoclips muchos artistas cuando trabajan con un styling en verdad trabajan referencias bueno ¿cómo te quieres ver? y tú buscas la prenda más fina para esa referencia y esa referencia se comunica con valores por ejemplo Menak el vikingo bueno entonces pongámosle algo peludo aquí en el cuello porque representa lo nórdico eso es un trabajo no es que hay que venir con un casco de vikingo a esas cosas me refiero entonces claro a veces se ve medio desordenado porque bueno los chiquillos igual están buscándose la vida entonces de repente si pueden rescatar unas lucas unas monedas o un pago o un caché no sé cómo le dicen ustedes por vestir una prenda de alguna marca típica marca freestyler entonces como que al final todo se homogeniza y es parte de igual y la competición misma te genera eso que nos encantemos con Toy Locaso que nos guste no sé un lobo este pario con un gorro vaquero a mí me encantó yo lo disfruté yo estaba en el banquillo yo con la camisa abierta el joker con la camisa abierta gorro vaquero soy lobo este pario increíble increíble son esas cosas que yo creo que hacen brillar más la escena no sé fíjate que estamos hablando de no le dale ven perdón no quiero interrumpir no 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 que vaya hace rato lo que quería comentar con respecto a la escena que decía acertijo con respecto a Red Bull que utilizó las pirámides Chichen Itza y todo eso allá en México creo que es importante para mí como yo veo el freestyle que tienen que generar emociones o sea para mí el ser humano es un ser emocional por naturaleza entonces si vos tenés algo todo completamente homogéneo o sea está buenísimo se ve limpio todo perfecto pero ¿qué te genera? en cambio tenés ese escenario con la pirámide y a mí me daba la sensación que algún freestyler iba a sacrificar a otro ahí arriba verbalmente me hacía acordar de la película Apocalipto que está buenísimo y yo creo que de eso se trata o sea se trata de generar emociones de crear un personaje que tenga la capacidad de conectar con el público a nivel emocional y creo que esos son detalles que uno dice bueno son detalles son pavadas no pero son súper importantes que suman a la hora de conectar con el otro o sea si vos me vendés que soy un vikingo y que vengo a sacrificar cosas y te pones todo un peluche es como vas a sacrificar a alguien vas a sacrificar a su oponente me parece espectacular así que nada quería hacer ese ese comentario con respecto a la emocionalidad o sea si vos como artista el arte es algo completamente subjetivo que está buenísimo que así sea entonces cada uno lo interpreta de una manera distinta y si fracasas en transmitir algo en empatizar con el otro no lo lográs estás como en algún punto fracasando como artista sin que se malinterprete lo que digo ¿no? un poco fuerte lo que estoy diciendo pero me parece que es bastante real pero es encontrarlo yo creo que hay que encontrar el equilibrio que la gente lo dice bien pero no es que te dejo contar que además has hecho mucho teatro y mucha interpretación claro no, sí quería hablar de eso precisamente porque creo que puedo aportar algo viniendo del mundo de la interpretación es que creo un poco que lo que dice acertijo de que todas las FMS son iguales viene un poco en parte de un mensaje que quería dar Urban de globalización del freestyle no deja de ser un poco la misma línea de Burger King de McDonald's de que todas las ligas tengan la misma no, es verdad que todo sea la misma estética bueno es un movimiento de globalización al final el mismo ride creas el mismo ride para todos los países compras la misma técnica para todos los países lo vas exportando a diferentes países no te complicas en cuanto a eso pero creo que ya que ya va a estar establecido en los países y que no va a haber un número muy elevado de ligas ya se puede ir trabajando más en esto porque imaginaros por ejemplo una FMS España en el terror humano de Mérida o sea estéticamente ya es despoderosa de por sí puedes poner la misma pantalla o sea me refiero que no te hace falta nada más que hacerla allí igual que fue la FMS esa de la República esa de Barcelona dentro de las cuevas o sea que me refiero que oportunidades hay de coger escenarios al aire libre y que ya de por sí mismo sean artísticos tengan poder escénico creo y después de lo que se habla de lo de disfraces yo creo que no hay que tender hacia el disfraz sino más hacia una línea artística de personajes que va más a caracterizar a acentuar características yo lo que acertijo lo estoy haciendo muy bien este año el bigote de villano lo tiene ya clavado o sea al principio era como raro pero después ha sido como es que le queda perfecto o sea es que es el malo o sea el malo que hacía falta y bueno y en España se empieza a trabajar mínimamente eso ya hay un peluquero yo creo que lo siguiente ya es una línea artística de caracterización de poder decirle de llevar cierta ropa de decirle tal o sea como pequeños adornos pequeñas cosas o pequeñas ayudas antes de la FMS de hablar con él de decir bueno tienes que llevar esta línea yo creo que podría ayudarte él poder hacer pero bueno yo no sé si esto va a venir ahora o va a venir a lo largo pero yo que sé fijaros en el anime de batallas que hay en Japón los personajes son de los mismos no hay que llegar a ese extremo te disfrazan los tantos pero existen puntos intermedios porque al final lo que hacen es de un personaje que le pegan ciertas cosas y por su forma de rapear le pegan ciertas estéticas acentúan muchísimo esas características pero claro eso se gradúa con una katana de plástico claro pero a eso me refiero eso se gradúa del 0 al 10 hay un 1,5 o un 3,5 que le puede quedar de puta madre a muchísima gente y hay gente que aceptará el 9 y hay gente que aceptará el 1 y hay gente como Chuty por ejemplo que te aceptará el 0,5 bueno Chuty pero ya va súper disfrazado sí, sí pero me refiero a su personaje de ser correcto y de ser el mismo todo el rato entonces entenderme como que no me valga como ejemplo de personaje me vale más un zasco o el zasco de antes de gorra y gafas que siempre hay como gorra y gafas y esa estética tan under yo me acuerdo cuando se enfrentó con Acertijo que traía en la FMS Internacional en el Estadio Hípico traía el outfit de entrenador de gimnasia más impoluto que he visto en mi vida gris entero literal o sea ese sabéis por qué eligió ese gris entero o sea ese tiene cuenta ¿por qué? buscaron el look más neutro que tuviera menos posibilidades de que nadie le tirara absolutamente de nada sobre él mismo o sea se buscó lo peor de que no se hablara de él en la batalla o sea eso que parece nada pensado está por eso cuando hablamos muchas veces de quién lo piensa y quién no la gente se cree que lo piensa el que va más estridente y no lo piensa el que va más acorde a su personaje claro a eso ¿conocías eso Martín? ¿tenías ese dato o te acabas de sorprender? ahora entendí yo pensé que la batalla era mía pero ahora entendí por qué votaron Chuty pero todas todas esas cosas que algunos no las piensan hay otros que las tienen súper pensadas por eso os digo ¿sabes? sí yo solo quiero acotarle al compañero de al momento freestyle lo único con lo que estoy en desacuerdo es que para mí el freestyle tiene que ser lo más distinto a Burger King y McDonald's ¿cachai? tiene que ser lo más distinto a una hamburguesa ¿no? pues el freestyle es el filete hermano el freestyle es el filete jugoso entonces algunos dirán que se fue en Chile pensando que no queréis hacer el McDonald's que yo estoy muy de acuerdo con eso lo que pasa es que creo que sí que la estética de FMS ha tendido hacia eso porque era más fácil y era más al principio de crearse una identidad de marca el que tú identificaras FMS con tres pantallas el público a un lado el jurado al otro y como que ya es identificativo pero eso ya está si mantienes las pantallas y cambias todo lo del fondo detrás todo el forillo es que sería increíble se puede contratar gente o se puede hacer al aire libre que sería lo suyo otro tío que triunfó en base a su imagen o sea rapea de locos la hostia campeón nacional de su país de FMS fue Trueno Trueno se construyó vamos es que es es una imagen que literalmente la copiaron un huevo de chavales el gorrito de pescador ese y además el gorro de pescador lo llevaba siempre casi a partir de que lo empezó a llevar hoy ya salió una noticia importante y que se hablaba mucho de la diversificación yo por entrar en cosas que si no nos enredamos y me parece muy importante y que va ligado a esto se hablaba mucho de estos draft que iban a diversificar las ligas y vamos a ver de repente en todas las ligas a prestyles de otros países a poder ser dos y se estaba viendo esto y de repente como que todo se ha paralizado porque parece que los propios fans quieren a los suyos no quieren a otros no, no, no se ha paralizado o sea literalmente FMS se ha echado atrás ya es oficial ha habido una hay que hacer hay que hacer paralizado claro porque se supone no, no, no ellos han dicho que está está suspendido pues eso es paralizado sí claro ah, vale, vale, vale perdónenme a veces me equivoco entonces ¿qué os parece esto? ¿creéis que era necesario? ¿creéis que han hecho bien en paralizarlo? ¿qué sensación os da? pero es que para lo que quería a lo que me refería yo es que paralizarlo yo es que creo que no lo van a hacer directamente a eso me quería referir o sea que no creo pero cuando tú dices está suspendido lo dices que lo dejarás para más adelante es que a mí la idea en sí me parece muy disparatada la verdad yo creo que no lo van a hacer nunca yo creo que sí para mí es un error este año nadie se iba a ir a ninguna liga que no fuera la doméstica ¿por qué? porque ninguno de los freestylers es atractivo más allá de sus fronteras esto no lo digan va a ocurrir claro que va a ocurrir yo creo que el año que viene o dentro de dos años tú ponte que el menor no haciende este año y luego haciende de manera directa al siguiente por el menor se van a estar pegando todos pero que este año hay gente que se mueve sí pero te hablo del draft de los ascendidos de los ascendidos no creo yo te estoy hablando del draft de los ascendidos no del mercado el draft de los ascendidos ya no va a suceder nunca el draft de los ascendidos lo han suspendido que a mí me parece un error la verdad no, no este año lo han suspendido ya está lo han anunciado la cuestión es que lo reactiven claro la cuestión es que lo reactiven de cara al año venidero o dentro de dos cuando hayan perfiles más mediáticos y con más bagaje internacional por ejemplo Force estación de Force yo incluso cuando hablaba con él digo que a ver creo que en España tienes poco que hacer que harías más en México o harías más en otro país en el que puedas estar más acorde y destacar más que en España él evidentemente pues le supone una tesitura complicada como cualquier MC que tiene que competir fuera de su país pero yo creo que sería muy positivo para otras ligas incluso para otros freestylers que no destacarían tanto en su propia liga porque no sé por ejemplo Acertija a lo mejor en Chile sí que puede quedar entre el top 5 pero quien te dice que Acertijo no ganaría en Caribe de una o ganaría de una en otro país como México ¿sabes? a lo mejor hay gente que quiere luchar el título en otro lado que luchar media tabla en otro yo creo que hay dos consensos que el primero que bueno era una medida muy extrema muy que no había terminado de pulírselo del draft de ascendidos porque había muchas muchas preguntas como la desigualdad de los votos punto uno por ejemplo porque no sé les cuento viniendo de Chile por ejemplo en la Red Bull nunca nunca tenemos posibilidad de pelear el mejor segundo y nosotros nos consideramos claro salvo Teorema de hecho eso iba a decir como que incluso el equilibrio de las fuerzas fue bueno que ganara Joker por sobre Teorema porque Joker no iba a ir como mejor segundo o sea como que dentro de nuestro paradigma nosotros nos consideramos igual de buenos que México que Argentina o que España pero no tenemos la misma cantidad público y sabemos que ese cupo no es nuestro ¿cachai? ahora ¿cómo sería eso con el tema de los drafts? ¿cómo quedarían desiguales las ligas si es que toda la comunidad de freestyle votara? como que hay unas líneas que no quedaron definidas y me parece bien que lo hayan pausado si no lo tienen tan bien definido porque es un tema súper importante cambiar a alguien hacerlo viajar nueve fechas durante otro país que viaje al extranjero es un tema muy complejo muy muy complejo en términos logísticos en términos de los viajes de lo que tienes que dejar de lado cuánto claro así como para los ojo para los freestylers yo creo que hablo de toda latinoamérica para los freestylers que tengan hijos el sueldo de FMS no es suficiente y tienes que tener doble trabajo por si acaso entonces ¿cómo compatibiliza eso con los traspasos? yo creo que los traspasos tienen que darse porque yo creo que toda la gente quiere traspasos pero hay que pensarlos bien y hay que hacerlos interesantes yo creo que yo hubiera estos comentarios y me incluyo y me encantaría tal como comentaban era que tiene que ser gente que ya lleve dos temporadas como que ya porque si no ya es repetir la historia ya es repetir la historia es como ya ¿qué va a ser de nuevo? contra Hawker ¿qué va a ser de nuevo? contra Anubis otra vez contra Tom Crowley ¿cachai? es como ya ya yo creo que creo que el objetivo de los traspasos es por ejemplo si vos traspasas a alguien de Argentina para España es como unificar las audiencias y si estás llevando a alguien que no tiene tanta audiencia o no tiene alguien un público consolidado como que en algún punto igual yo estoy de acuerdo a mí me gusta el hecho de que vaya freestyling uy se le fue a internet mira mientras de estilos digamos volvió venen no te escuchan en el trabajo ahora hola 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 ¿me escuchan? no sé en qué parte me quedé pero me parece que los traspasos generan una diversidad y que a nivel marketing la idea es como consolidar ambas audiencias digo ¿no? o sea por ejemplo si vos llevas cualquier cosa te digo a Mecha a España o sea la FMS de España no solo la van a ver los españoles sino mucha gente fanática de Mecha digamos y eso me parece una movida súper interesante entonces que tipo lo suspendan que no para mí no está copado lo han suspendido eso lo que han suspendido no no los grados del ascenso o sea puse el ejemplo de Mecha por ponerlo yo por daros un ejemplo hoy hay un comentario que creo que es sospechoso de un tal Chang que responde a FMS México un allá vamos creo que está claro se ha confirmado pero eso no tiene nada que ver con el dragos de ascenso no pero quiero decir que por eso que Vene lo que está diciendo es que le da pena que no vayan a ocurrir tipo de cosas como Mecha España ese tipo de cosas sí que van a ocurrir probablemente este año hombre FMS Caribe es el ejemplo no no yo dije ejemplo Mecha porque se me ocurrió primero que se está hablando pero puede ser un Dibuc que se vaya para FMS España y me parece súper interesante o sea combinar esas esas dos cosas tan distintas no sé pero creo que lo que dice Acertijo en ese caso tiene razón y es Dibuc ahora mismo todavía no se ha creado una gran fanática si Dibuc hace una gran temporada como la ha hecho Larrix en Argentina Dibuc hace una gran temporada y puede colocarse en una posición y refuerza a su personaje y si en España se saca la tula a pasear y gana a Ascone no no eso perfectamente pero creo que va a ser complicado a nivel de que se encuentre que tu primera experiencia sea en otro país yo lo que digo es es que podría vivir la experiencia a mí me fliparía a mí la verdad que si me mandan a Argentina a algún lado me fliparía creo que abriría muchas ventanas y muchas posibilidades que no puedo abrir en España y creo que la experiencia bajo mi punto de vista y yo estoy viviendo yo estoy en Latinoamérica yo puedo optar a cosas que aquí en España no voy a optar nunca hermano porque nada más que por el nivel que tienen otras personas o por el pago de pasaje o por lo que sea yo aquí en España no lo voy a vivir entonces hermano es una movida para gente que no se quiere ir porque necesita el apoyo familiar no sé que no sé cuánto pero hermano si a ti te dan la opción de irte para allá que te pongan una casa yo lo veo así si te ponen una casa un piso un sitio para alojarte viajas cada vez que tienes jornada ya no pero también he escuchado otras cosas hermano yo también he escuchado cosas y a lo mejor te pueden poner una casa con el staff técnico con lo que sea hermano y te pasa y unos meses brother pues es una experiencia hermano que quieres que te diga lo que sí creo también es lo que dicen hermano que es mejor una persona que lleve 2-3 años que está rodado que tiene su personaje que es un chaval que va a ir de nueva y si se come una mierda hermano yo con todo respeto yo me voy a Argentina y me voy a comer un mojón hermano yo lo voy a disfrutar porque ese año flipa la que voy a liar a Argentina pero otro a lo mejor es más introvertido más rayado y lo pasa mal de verdad ¿sabes? entonces yo dejaría eso a personas que lleven rodaje que tengan su tiempo y que se vean en la capacidad de lucharlo hermano claro es que yo el tema del apoyo familiar que yo lo veo esencial más que nada por la presión que te comes el primer año tío o sea tú no estás preparado mentalmente para eso loco y con ninguno y por otro lado el tema de a mí me parece muy insalvable antes lo comentaba porcentualmente si tú tienes en España un 100% de la gente que consume freestyle habitualmente ya te estoy diciendo no consumidores esporádicos pues estamos hablando que quizás el 90% 85% no conocen a detalle los que son la gente del ascenso y ya si eres muy consumidor conoces a detalle probablemente la gente del ascenso de tu país literalmente alguien como el E33 o si se muda de liga pues muy probablemente lo conocerá muy poco ¿te ha la oportunidad de romperla? sí pero igual hay muchas posibilidades de que sea como muy desconocido y que le cueste mucho entrar en eso yo le veo más contra este pros el E33 ganó la BDM en Chile eso sí pero quiero decir ganó una comp pero igualmente el consumidor de freestyle promedio tampoco sabe tanto de L porque yo entiendo que un consumidor de freestyle de Chile lo más probable es que el under que siga sea el chileno pero es que me pasa a mí que yo sigo más el español pero a mí lo que me parece una putada para mucha gente porque por ejemplo el que a lo mejor se va a desarrollar en su liga pues de puta madre y esa parte bien pero tú imaginas del chaval que va a hacerse nueve jornadas y la cinco le toca de local y va a descender y se podía ver se podía ver y o de gira nueve fechas fuera de su país y es bueno a lo mejor ese freestyle no tiene que estar en FMS ¿sabes? ya pero me refiero que igual lo puedes conocer en otro país y que te vaya mejor incluso en otro país que en el tuyo ¿sabes? mira Jander en cualquier liga no defiende ¿cómo? te digo que te puedes tienes hasta el personaje de visitante y te puedes jugar con un puñado de cosas hermano es que conceptualmente puedes jugar con un montón de cosas y tú le puedes hacer un montón de cosas porque dices mira mis huevos que están aquí y los otros se han quedado allí llorandicos hermano que se pueden hacer muchas cosas han tenido miedo han tenido miedo básicamente Coletillas te voy a preguntar porque se ha comentado y lo ha comentado él mismo a través de Twitter en la posible marcha de Saeed a otra FMS yo sé que sois tremendos amigos y que tú vamos esto sabes probablemente ya has puesto cara ya sé que tú sabes más que nadie no quiero que me comentes pero sí que me gustaría saber qué te parecería a ti que Saeed se fuera a otra es que es lo mismo que estoy diciendo ahora hermano solamente por la experiencia que va a vivir y por todo lo que tiene cerca bro hermano que la sangre inca si va a coger un español coge a uno que vende entradas pero si tiene un español en yo qué sé en un país en México por ejemplo pues ya hermano te van saliendo oportunidades que de primera a lo mejor no va a tener pares tienes el concepto ese del personaje puedes conseguir muchísimas ventanas hermano muchísimas posibilidades un gran lo que es un mayor público puedes empaparte de la música del arte de la gente porque no en todos los países se vive el freestyle igual y yo conociendo a Saeed que sé cómo le gusta el freestyle yo sé que en otros países se empaparía el freestyle de una manera brutal hermano entonces es que tienes los puntos positivos hermano eso y también tienes dos o tres contras que es que te caen a plomo hermano porque es que te vas y vas a estar yo qué sé o nueve meses viajando o rayado porque no puedes ir a la familia o no sé qué son tres o cuatro contras que caen a plomo hermano Soen dice Saeed Saeed ya no tiene mucho más que hacer en España dice Soen Soen sabes cosas claro bueno yo esto de sangre inca ya me ha dicho mucho y podría ser que Saeed se fuera por mecha podría ser me la está hipogareando es la clave tío todas las oportunidades que se van a generar es clave tío ojo Saeed hablando de narrativas Saeed se tiene que agarrar a la narrativa esa de que toda la peña le metían descenso y el cabrón se ha cargado a cada uno se cargó a Menang ¿no Saeed? se cargó a Blon el tío a Blon después de ser campeón de España justo dos semanas después hizo una batalla muy decente contra Gacir que me acuerdo también y el Chuty se rió con el Manteca y empezó a reír Saeed con Skone porque le pilló así raro no no es que con Skone merecía la réplica que coño empieza toda la primera parte mucho mejor que Skone y luego en la sangre remonta el otro se mantiene pues según hermano como cada uno lo ve a mi es que la batalla de 30 minutos hermano volviendo al primer tema que he hablado de verdad 30 minutos es aburridísimo es fatal hermano y más si pones 300 cosas de temáticas que luego no personalizan porque es lo que hablaba antes con Isabel es que no personalizan las rimas hermano es que te ponen whatsapp y te dicen yo soy el número de la muerte porque no sé qué no sé cuánto no divierte hermano no llama la atención no te atrae a mi por lo menos no me atrae bueno me ha molado me ha parecido interesante además esto que se ha hablado y joder no la hemos dado pero sí que hemos medio contado una posible gran exclusiva ¿no? que abre muchas yo no sé nada a Bersawi hoy en twitter ha preguntado hace una hora me tengo que quedar en FMS España o irme a otra liga vosotros iríais a otra si estuvierais en mi lugar y si la respuesta sí ¿dónde puedo encajar? no hay más preguntas señoría es ahí encajan todas porque es completísimo no no amor de hermano no pero me gusta no fluye bien es muy completo es muy completo tiene todo total pulí el personaje un poco a la hora de la batalla mira ahora que estamos hablando de la gente que ha ascendido y de un poco me gustaría saber de cara a esta temporada que viene cuál de todos los ascendidos en cualquiera de los países es el que os llama la atención y creéis que la va a liar este año vamos a hacer una ronda rápida y al hilo de lo que dice Nacho más que el que os llama más la atención vamos a hacer más concisos de los 12 ascendidos el que creéis que será la revelación de la temporada empezamos por Isaac ¿quién va a ser el mejor y por qué el menor? gracias perdón espérate espérate no ascendidos ascendidos el menor tiene que pelear con todos los que juegan playoff ascendidos directos para mí yo estoy con Huff esa definición de personaje el estilo boldo del Soul Calibur estéticamente y el tipo de rima es que el personaje me flipa ya de por sí alguien puede hacer el listado de los 12 para los que no estamos enchufados tampoco dale dale México Majestic Majestic y Majestic Eligarrillo Jesús Elceli33 Dibug Jaff Raxo Satim Litzel Piero Pistas Coloso Ken Single correcto ahí las tenéis dale seguimos con Coletas yo es que hay muchos que no conozco así que voy a decir Jaff Majestic y Le33 creo que van a ser las 10 perlitas buenas de este año y yo creo que si hubiese cambios de draft serían los 3 que tocarían cambiar yo igual Le33 Majestic y Ari Carrillo si es que está afilado si es que se afila a nivel de batalla pero se pedió una revelación uno me da 3 porque no se quieren mojar son topos son talentosos todos los hueones pero di uno no más dale Rodri el mejor Le33 la revelación coloso dale para mi Jaff sin dudas yo fui a la Red Bull Nacional acá de Buenos Aires no Nacional no si la de Argentina o sea boludo Voldemort era Jaff o sea es impresionante lo que se sintió cuando se subió al escenario tiene muy consolidado el personaje literalmente para mi no hay dudas que es Jaff sin dudas yo me quedo RQ en el pecho coloso es una mierda para mi esta pregunta porque trabajo con un montón de ellos Nacho mira le acabas Nacho no me toques las pelotas que le acabas de pedir acertijo que se moje como me la tibies vamos si tengo que responder de corazón revelación Ken Singer de corazón te voy a responder Ken Singer creo que la peña no es consciente de la que va a liar muy bien otra ronda vamos a hacer otra ronda para hacer más dinámico que después la gente hay el momento que lo hacéis pesado esta la he pensado antes decidme un traspaso que haríais de una liga a otra con un nombre o sea me tenéis que decir este MC de esta liga por este MC de esta liga el traspaso ideal Isaac no vamos ahora atrás Nacho yo mandaría a Chang a México en el hueco de asesino para meter a Maritea en Colombia pero eso va a pasar cabrón eso es ficticio esto es ficticio ¿cómo que va a pasar? ¿quién sabe? no es ficticio te lo confirmo yo si quieres es ficticio vale uno ficticio que me puto alucinaría es Larrix por Gacir no vale o sea Gacir a Argentina y Larrix a España bueno ¿han cancha? el chat si banca o no que hay bastante gente que va a ser me gustaba mucho el Sara Socas Mecha o sea ya no va a poder ser pero Sara Socas acá en Argentina o sea fue súper bien recibida sí súper bien recibida o sea la recontra apreciamos y valoramos así que nada para mí hubiese sido el traspaso para mí como no se puede hacer el de Sara Socas que también bancaría ese creo que como es un total infravalorado en España mandaría a Zasco a FMS Argentina y le conviaría por Mecha porque allí yo creo que esos tíos podrían ganarlo ¿sería contendiente el título? depende depende del día pero claro que sería contendiente el título Zasco lo es en todas las ligas a excepción de España por el nivel que hay pero lo pongas donde lo pongas a mí de hecho hubiera sido hubiera sido totalmente comprable ese ¡Hola Kenan! bueno 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 pero qué coño sea hermano pero qué cojones es esto sí porque ha entrado Alan pero yo a Kenan esto era una sorpresa para todos me apetecía invitarle a un rato porque estamos en plena campaña Kenan a Red Bull y creo que era el momento de invitar al Kenan para que aquí venimos a las reglas venimos a las reglas hay unos buenos en el chat en el chat de Randy creo que hay unos buenos Kenan a Red Bull Rodri te quejarás te quejarás otro le cure el pecho vamos Kenan coño yo solo puedo decir que la cabra hermano hermano vamos allá señores vamos a ver a mí no me estén metiendo en ningún sitio te quiero mucho Coleta vamos a apoyarnos y a querernos hermano que acabo de llegar señores fue una broma fue una broma la cadita gracias al Nacho por invitarme a toda esa gente que es el momento freestyle ahí es mi hombre el Coleta el Yagami y todos los que veo por ahí que conozco de verdad gracias por el apoyo señor Acertijo un lujo estar contigo por aquí hermano lo mismo y de verdad ya que habla de eso el Nacho de lo de la campañita y no sé qué pues bueno surgió hoy justamente hablando del rellito y pues lo comenté que ya que no soy mucho de hablar de esas cosas pues me hubiera me gustaría era una de las cosas que me gustaría pues este año como para seguir consiguiendo metas y que la cosa siguiera para adelante al final y a mí me haría muchísima ilusión yo sé ustedes lo saben yo soy un tío honesto tanto para lo bueno como para lo malo me haría ilusión con lo cual para que me voy a esconder de ello y la verdad que gracias a todos ustedes en este caso a todos pero bueno a Rodrigo él sabe lo que hay que siempre me he tirado la mano y tal me la tiro hoy justamente con el rey desde que empezamos a hablarlo y todos para adentro hermano con lo cual es eso al final gracias a todos por tirarme esa manita y ustedes saben lo que hay yo siempre los apoyo en lo que puedo y veo eso recíproco para mí con lo cual seguiré devolviéndolo señor hasta Kenan hasta Kenan en Red Bull hasta Kenan en Red Bull gente hermano con todo el respeto con todo el respeto con todo el respeto a ver que va a decir el Coletti el verdadero titular el verdadero titular hermano yo me encanta el BK porque es muy serio pero lo que te transmite el Kenan arriba de un escenario ojo pero que puede puede darse una dupla o regionales yo creo que Kenan tiene muchos perfiles ¿sabes? es muy serio todo ya el flow no no pero mira yo no por quedar bien profesional si no y no por quedar porque además tú lo sabes Coleta que yo no tengo que dar bien con nadie o sea que yo soy además más animal que con Arao pero tío la verdad que yo en ese sentido respeto mucho y creo que siempre lo he demostrado respeto como los puntos en los que uno tiene que ir avanzando no intento meterme donde creo que no tengo que meterme ¿me entiendes? en ese sentido respeto mucho las posiciones en las que estamos igual que para que a mí el día de mañana me respeten también ¿no? al final hay que respetar igual que en la vida los rangos hay que respetar los rangos de las cosas hermano y mientras respetes te respetarán con lo cual seguiré trabajando igual en el momento que llegue estaré contento y será representando a todos ustedes lo saben y no por quedar y decirlo sino ustedes saben que yo lo siento así solo gozamos contigo y lo sabes perfectamente ustedes saben que esto a mí una cosa dale que no 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 le iba a decir no no simplemente le iba a decir que como decía tal él sabe que esto a mí me da la vida y yo lo hago con todo el amor del mundo con lo cual no me cuesta nada hermano tú sabes vale pues que nada Repul hashtag háganlo viral han entrado Alonso y Kenan los dos me escuchan estamos en medio de una ronda el último en hablar fue Rodrigo buenas noches ¿qué tal Alon? ¿cómo estás guapo? un gustazo por cierto no ganaste el de entrevistador me dolió que no ganaste el de entrevistador me llevé el bronceo ojo ojo vamos a ponerlo vale pues estamos haciendo un juego un jueguito que como todo lo de la RG necesitar estamos pidiendo que cada tertuliano nos diera el traspaso perfecto entre ligas un MC de una liga por otro MC de otra liga así que vamos con Martín que ha tenido tiempo para pensarlo oh sí no había dejado de pensarlo en todo este rato en todo este rato estuve preparando la respuesta que a la pregunta era ¿cuál sería el draft? no no un o sea el traspaso perfecto a mí me gustaría que Nitro a mí me gustaría que Nitro se fuese a Argentina yo siento que ayudaría harto a la liga que nuestro bicampeón se fuese a otra liga siento que va a ser necesario ¿quién te traes a Chile? sería inminente y aparte abriría la vacante para alguien en traer a alguien de 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 otro lugar también me imagino a Zasco en Chile a Zasco en Chile podría ser o si no es que tiene que ser de Argentina porque si lo mandas a Argentina tienes que traer a alguien de Argentina yo no creo que va a ser así yo creo que va a ser a lo mejor no a lo mejor no se habrá un hueco se habrá un hueco vale vale yo tenía concepción que puede darse el cambio de cromos para a lo mejor tú ponte que salta un hueco yo sinceramente yo sinceramente creo que va a ser tal cual mercado de traspaso o sea como si alguien se quiere retirar si alguien no quiere continuar en la liga mientras quien se quiere cambiar de liga y quien se quiere quedar o quien de afuera quizá van a invitar recuerden que en la temporada anterior había una regla de invitar gente todo eso se va a terminar de estructurar bueno Alonso no puede comentar pero este año han dicho que se mantiene la idea de que si alguien se revira van a invitar a quien quiera eso siempre eso siempre estaba abierto entonces todo lo que va a ser estas dos meses yo creo que va a ser de reestructuración de la plantilla y no van a haber muchas las reglas públicas son las reglas públicas pero al final son todas reglas que terminan sincerando lo que es un mercado más dinámico de trabajo Nitro o sea el traspaso final es Nitro a Chile y Zasco Nitro a Argentina y Zasco a Chile ¿Quién han? Algo sí Vamos a ver yo en ese sentido no sé como mismo dicen no tengo muy claro del todo cómo será sincero Tienes que quitarle a un fiesta en el final Eso sí lo que iba a decir es que yo lo que veo lógico es que si por ejemplo Zasco se va a Argentina alguien venga a Argentina más que nada por suplir huecos pero podría ser que haga una carambola sí pero si se da el punto en el que tres de México se quieren ir pero dos de Argentina y dos de Argentina yo si queréis os digo no sé si me explico no es que se vayan a ir tres de México sino si llega el punto en el que se quiere ir gente de un lado y de otros no y se termina quedando eso impar entre comillas yo creo que alguna solución tienen que tener van a preguntar por orden es decir si el segundo o el tercero de la liga se quieren ir el resto por debajo ya no tienen opción va a ir por orden de cómo han quedado en la liga de hecho aquí en España se ha hecho un poco así se ha ido preguntando hasta ver quién se quería ir dale pues mira yo me traería de yo qué sé de Argentina me traería un clan ok a España un clan a España porque no sé y mandaría directamente de España de aquí para allá a Sweet Pain bonita también ok buena creo que clan puede aportar igual que todos pero por lo que yo he hablado un poco este año FMS España perdía un poco por ciertas cosas números no por falta de respeto a nadie sino en base se ven por redes sociales lo que pierden a lo mejor tienen muchos más seguidores una base detrás de gente que los apoya que a lo mejor ahora la gente que viene nueva es lo que tienen que crearse crear toda esa base y tal y a lo mejor un tío como clan pues le puede aportar algo guapo así y darle un poco ese impulso y yo creo que Sweet Pain en Argentina es un tío que puede hacer un buen papel y no sé si sumarle tanto como le sumaría a lo mejor clan a la FMS España pero creo que podría estar guapo Coletillas sí respuestas cortas aunque el de Coletillas lo adivino Sawi Argentina y Zasco por clan estaría guapísimo la verdad por lo que ha dicho y si no me molaría Larry Escones tío como un rollo escénico así igual y molaría socio me gusta eh Aronso Aronso que lo sabe que no se te escape uno oficial que no se te escape uno que sabes a ver no está todo cerrado pero a mí a gusto personal o sea que lo sabe todo es claro a mí me encantaría muchísimo a nivel personal ver a Mecha en España y a un Jota en otro país quizás en Argentina o algo así pero Jota es un perfil que he disfrutado mucho en Perú y me gustaría verle en aires nuevos diría casi cualquier duda pero quizás y ya nadie ve la FMS Perú o sí bastas depende a quién llevéis esto ya Alonso ha dado una gorda aquí eh alguien gordo se va para Perú por la cara alguien gordo se va para Perú chavales como 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 hombre claro porque el hecho entonces ya nadie ve FMS Perú porque se queda huérfana sin JCJ entonces aquí Alonso está diciendo que alguien tocho de visita va a Perú esto mola eh esto ya ahora pones también te digo está bien Rodri no está no está cerrado la mayoría de cosas es el don de las exclusivas no lo digo por algo de seguridad pero pero quién sabe quién sabe es que puede haber bastante movimiento Isaacsito hago un cambio y hago una cadena así de cuatro para que para que se entienda Nitro Argentina Sweet Pain a México Mecha a España y MP a Chile Uy MP Esa es completita eh te has calentado ¿Te has visto? ¿Eh? ¿Qué es lo que tienes el último que no tenía tiempo para pensármela? Yo no he dicho mi traspaso pero es que no tampoco como acertijo no lo he pensado yo diría así de rápido eh yo te diría Skone me lo traigo para Argentina que lo quieren mucho y le traigo de Argentina a España me traigo AMP España necesita flow vale yo os voy a meter otra todavía más cañera que esta esta ha sido suave ahora viene una más cañera sabemos que FMS lo dijeron se va a reservar el derecho de invitar a algún freestyler eh a todo lo que de la gente que se ha ido ¿no? si hay alguien a quien tuvierais que invitar y supierais que hay opciones de que vuelva ¿quién creéis que va a ser la gran sorpresa como vuelta o como invitado en alguna de las FMS? recordad que en la rueda de prensa Asier mencionó el tema de iconos leyendas no me quisieron contestar pero ya las tiré o sea la pregunta es si pudierais a que leyenda del freestyle os traeríais al FMS independientemente nacionalidad y ahora si que arrancamos por eso ¿quién creen que va a ser el gran bombazo? ah vale venga va ¿esta temporada? si oh que buena esta Nacho si bueno además de margar evidentemente que yo creo que todos pensamos que lo de que Chang se esté posicionando hacia México es para abrirle una puerta yo estoy es que tengo tres es un problema porque además creo que alguno va a entrar seguro de los tres pues suelta uno que si no no los robas suelto los tres y bajo de ahí el paso es el primero Sony, Acro, Acapella me cuadran me cuadran Alonso ¿dónde? te debería decir ¿dónde Isaac? ¿dónde van? en Argentina los tres no sé si los tres entrarán pero que entran uno o dos y en Argentina sí uno o yo porque dijeron que una leyenda se quedaba mejor habiendo jornada en Venezuela a lo mejor en Colombia Colombia mejor Acapella en Colombia sí, Acapella en Colombia es una opción hay jornada en Venezuela Nacho ¿vetamos a Alonso de esta pregunta? lo vetamos porque es que le pongan un compromiso a Alonso preguntar me podéis preguntar otra cosa que responda no, pero Alonso aquí tiene dos opciones Alonso aquí tiene dos opciones ilusionar a la gente con algo que estén negociando y puede pasar o que sepa que algo confirmado y lo deje caer pero como si no estuviera confirmado pero eso no tiene que dar algo real no puede ser una mentira yo puedo decir cosas que me gustarían como lo de antes pero claro, claro me encantaría me encantaría me encantaría Maritea como también habéis dicho y me encantaría un Arcano que está vacilando con la Red Bull últimamente son los tres que me encantarían ya un Arcano yéndose a una FMS Caribe o a una FMS Mex me fliparía ya no hay suficientes extranjeros para que el meme FMS Segunda División siga creciendo no, Arcano nunca Arcano se fue por a mí me molaría una capela la verdad estaría bastante guapo y yo no creo que fuese a Colombia iría a Argentina a él le molaría a Argentina lo dijo yo creo que iría a Perú bueno tío a capela para Argentina a Colombia a Perú y acabarán Caribe vamos con Kenan Arcano o a capela Martín la tuya me interesa yo voy a agregar a dos que nos han dicho Kaiser y Chistem C buenísimo bueno mira tío Chiste no si entra Chiste en FMS hermano imagínate Acru Chistem C en la FMS Internacional me cago encima me cago encima hermano me cago encima a ver tío y Bennett en la final Rodrigo only one Bennett vale Bennett yo yo también es que tengo tengo fe Bennett es el hombre en verdad en verdad creo que no es yo la he tirado fuertísima no podemos hablar de eso yo he tirado fuertísima por Bennett y me están muchas muchas fuentes me han venido a decir Nacho no te calientes es muy difícil no le vemos con demasiadas ganas relajaros no es una negociación fácil creo que se ha intentado mucho que por ambas partes había ganas pero no he visto creo que Bennett al final no va a acceder no algo esporádico como una batería de exhibición a largo plazo puede ser volver a competir es como si dices que vuelva a competir Trueno o Bosch han parado otras cosas lo que pasa es que Bennett todavía no ha soltado el proyecto musical y otras cosas que hará fuera de batallas pero realmente Bennett ya no necesita las batallas las batallas necesitan de Bennett entonces tiene la salta por el mango pero él le apetecía competir ha habido momentos en los que ya pero una una vez no no diez veces en un año ¿sabes? y con la presión yo creo de la liga yo creo que sobre todo ese es el punto sabes más y que si Bennett va a ir o sea no va a ir a pasear se vaya a competir y ahora mismo no está para competir no le apetece son dos cosas diferentes eso es que te tiene que apetecer para competir está seguro para que no le apetece a él que no le apetece pero yo no creo que Bennett pueda entrar a competir Bennett si entra tiene que entrar a ganar claro, claro a eso me refiero o sea a competir tú lo cojones y no sé si se iba a ver con ganas yo mira tengo muchas ganas muchas de verdad de acro intentarlo para el FMS Estados Unidos en el FMS Estados Unidos yo confío en que a Bennett lo puedan invitar de verdad ahí se lo apoya o sea Bennett en el FMS Estados Unidos va de una arcano Estados Unidos vamos vamos con con otra otra ronda rápida para abrir un melón Nacho que este lo tenemos que tocar que ya bueno llevamos una hora y veinte no creo que tardemos mucho mucho más y es algo yo creo que es lo más controversial probablemente de todo la regénesis que es el tema de la FMS global vamos a plantearlo de esta forma creéis que es una la jornada la jornada 5 FMS global por si alguien del debate no conoce al detalle es una jornada revolucionaria dentro de la regénesis que en la que se van a enfrentar dos ligas por sorteo enfrentamientos por sorteo los grupos se enfrentan de las ligas y eso cuenta para la liga de cada uno vale por tanto la pregunta que os traslado y quiero que seáis breves es si os parece justo si os parece justo si os parece justa esa jornada que esa jornada cuente que esa jornada tenga ese valor en medio de la temporada arrancamos por abajo ahora no esta que arranque por acertijo que es el que tiene que hablar que significa justo que te va a parecer perder para mi justo es que es que tú estés haciendo una temporada regular de puta madre Martín y que en una jornada en la que tú vas empatado a puntos primero y segundo te toque contra un tío de otro lugar que puede ser mucho mejor o mucho peor que tú y que te cambie los planos te parece justo si o sea es que la hipareja no es dura y como le toca a todos por igual en ese sentido todos tienen que enfrentar a alguien de otra liga así que igual es parte de a mí me parece bien porque siento que va a ser va a ser un poco como esas batallas tan vistas como de la god level de los tiempos dorados así como Chile-México era como como que se vivía como un partido de eliminatorias de fútbol no sé como algo bien así porque van a ser todos los chilenos contra todos los mexicanos o todos los españoles contra todos los argentinos y ahí van a ver quién representó mejor su puesto de más que cuando juegas una selección contra otra selección hay un jugador que no cumple bien y por más que lo venía haciendo bien en su club local en la selección no rinde y perdió puntos y no rindió y bajó su valoración me parece bien porque todos tienen que enfrentar tiene que ser emparejamiento como por orden de tabla o no el primero no 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 se ve que es un sorteo lo corrigieron es aleatorio al primero de tu liga le puede tocar por ejemplo Chuty y al segundo que vaya empatado a puntos con él el equipo el mismo día ah debería ser por mismo a mí me gusta más primero contra primero segundo contra segundo quiero decir que no va tanto de eso como de que creo que debería ser espejo debería ser como totalmente como un problema es que yo yo lo tenía planteado como que era espejo pero streamo se ve que en el debate concreto que era por sorteo que lo caben bien por favor porque es que es que me parece lo más justo al menos si es algo que es tan bizarro pero por qué hay que buscar tanto lo que es justo Yagami por qué hablas tanto de justicia es una liga profesional es una liga profesional es un show hermano ante todo es un show es un show yo entiendo que hay una parte de show y hay una parte competitiva pero un punto de justicia es que a ver tío que tú vayas primero y te toque el sexto es un disparate tío es un disparate pero y si el sexto hace la épica y gana el primero pero en segundo normalmente normalmente lo que te hacen si hubiese sido justo y si hubiese sido sin sorteo es el primero contra el sexto el segundo contra el quinto el tercero contra el cuarto hubiese sido así porque siempre se le da ventaja al primero esas son cabezas de serie esos son cabezas de serie en los formes se suele hacer así a cualquiera le puede tocar contra cualquiera eso es lo verdaderamente justo a cualquiera le puede tocar contra cualquiera te puede tocar contra el primero y te puede tocar contra el último ha sido suerte primo y ya está contra el último o de puta madre te ha tocado contra el primero como la suerte puede haber tocado cualquiera te ha tocado a ti pues ya está algunos se tienen que enfrentar contra ¿No decide la Liga? No decide la Liga, ¿por qué? Porque, por lo tanto, esto no decide la Liga. La Liga tiene un play-off final. Bueno, decide la tabla final, que después decide con quién te vas a enfrentar en el play-off. No, 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 no decide. Bueno, no decide, pero condiciona. Espérate, espérate, que hable a Alon, que igual sabe las normas. Estimo aclaró lo de que se iba a sortear. Sí, sí, yo tengo entendido que sí. Dijo que se iba a sortear, sí. Vale, en ese punto no entré mucho, pero yo creo que se refería a sorteo de Ligas. La serie A de... ¿Tú crees que es espejo? ¿Tú crees que es espejo? Yo creo que sí. En ese punto no entré yo mucho, pero yo creo que, vamos, no me... Ojalá estuviese Dani, que lo sabía de ese tema más que yo, pero yo creo que o es espejo o es algo más... No sorteo puro, creo. A ver, a nivel show, a nivel show me parece espectacular. Me parece espectacular el sorteo. O sea, a nivel show de repente ves una boda constrictora con un ratoncito. Y le decís, voy a ver qué pasa. Y a nivel show me parece súper interesante eso. No sé, qué sé yo. Yo hasta los dejaba elegir, ¿sabes lo que te quiero decir? De toda España contra Chile. Y que coja Certijo y escoja Chuty. ¿Sabes? Claro. Por ejemplo, Chuty y Saina. Siendo objetiva, es obvio que iba a ganar Chuty. Sin desmerecer a Saina, por supuesto. Pero era súper interesante. Se hace viral y eso está buenísimo también. Yo creo que lo importante es como crear enfrentamientos que sean interesantes. Y no es por desmerecer a nadie que esté por debajo de la tabla, por supuesto, no es la intención. Pero digo, si pones a los dos de abajo de la tabla, ¿y qué sé yo? Haces mucho más interesante el de arriba de todo. Eso es lo que se está diciendo, que sea espejo. 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 Pero para, espejo no es primero con primero. No, es primero con primero. A ver, estamos mezclando cosas. Espejo es primero con primero. Ah, no, yo digo no. Yo voy a ser primero con sexto, segundo con quinto. Eso es cabezas de serie. Eso es otra cosa. Eso es un cabezas de serie. Es alto. Es alto. Eso para mí es espectacular. De hecho, creo que no debería ser ni así. Que los primeros deberían ir eligiendo. Pues el primero de una elige al del otro. El primero de la otra elige. Creo que así es como sería más justo. Dejando que los dos primeros no quieran. Bueno, justo. Pero, espérate. Recordemos que es para la tabla personal, ¿sabes? Y que te van a celebrar más los compañeros del otro país que los de la tuya. Porque a los de la tuya le interesa que tú pierdas la batalla porque te queda peor la tabla. Depende porque vamos a ver una cosa loca. Porque yo creo que los públicos, y aquí es donde a mí me da el conflicto, ¿eh? Creo que el problema es, imagínate que dos países se enfrentan. Y el primer país no se porta excesivamente bien con los del otro país. Ya. Creo que el segundo país al que vaya... Eso va a haber revanchismo, puede que haya... La explosión que va a haber contra los que vienen. Y este es el único miedo que no le dio a esto, ¿eh? Claro, claro. Eso sí. Miedo sí, pero porque puede pasar dos cosas. O sea, o el público contrario hace todo lo contrario, como pasa en Colombia, ¿no? Que se acusaba de guía salada, tal, tal, y se porta súper bien y de lujo. O que haya revanchismo y se porte el doble de mal para que no sea. Pero yo espero que la sensación sea un Otumba 2.0, la verdad. Yo lo espero. Yo lo espero, pero... Menos México en todos los países estará bien, no os preocupéis. El problema está en México, en Ciudad de México. Otumba fue en México, tío. Otumba fue en México. Pero no fue en Ciudad de México. Y Otumba no se jugaba en nada. Eran baterías de exhibición, son cosas distintas. En Monterrey. Hay gente a la que va a sacar del... ¿Qué se jugaba en Otumba? Vamos, va. Hermano, hay gente que va a sacar de su liga y lo va a llevar a otro país. Y lo van a hacer un vacío descomunal. Y se están jugando, la regularidad se están jugando, los primeros puestos, por ejemplo. Que son los dos primeros, los tres primeros, los que van a... Los que compiten por los tres primeros. Si yo vi cuarto, hermano, y me estoy jugando la liga, lo que es para... Entre el descenso y el ganar la liga, y me llevan a un país que me van a hacer vacío porque a lo mejor mi personaje allí no encaja, o no me ven, o simplemente no soy nadie para ellos. Pues hermano, a mí sinceramente me parece un poco encerrona, ¿sabes? Si fuese como un paso previo para una internacional, pues a lo mejor distinto, pero... La historia es que al que va tercero se lo llevan al mismo sitio, ¿eh? Al que va tercero de tu grupo, o sea, quiero decir que el grupo va entero, no va medio grupo y medio grupo. O sea... Ya, hermano, pero si el tercero es Chuti y el cuarto es Chuti, le van a chillar, ¿por qué es Chuti y a Chuti lo van a mirar? ¿Entiendes? Ya. Porque hay un punto aquí... A lo mejor en Chile no quieren verlo, o en México no quieren verlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Acerca de esto que estamos hablando y acerca de la localía, estaba pensándolo ahora, ¿no? Me ha venido a la cabeza que realmente son cruces individuales y tú piensas que, o sea, cada competidor va por el solo. No es un torneo de equipos como es Gold Level, evidentemente los competidores compiten solos. Y quieren sacar puntos para su liga, para su clasificación. Yo no sé si va a haber localismo tan fuerte, tan exagerado en sitios. Yo, en verdad, pensándolo bien, al ser puntos individuales y que no hay un ánimo colectivo... A ver, evidentemente después habrá el rollo de... Vale, un Chile-España si hemos ganado más los chilenos. Vale, pero no es lo más importante. No sé, me gustaría saber la opinión de Acertijo acerca de esto. ¿Está congelado, Acertijo? Sí, sí. Es que, claro, está mirando el móvil. Yo pensaba que estaba mirando el móvil. Se ha quedado congelado, se ha quedado congelado. Voy a avisarle. Vas palata, hermano, te hacen un minuto del oro y te quedas con cara de... Yo estaba convencido que estaba en la conversación, pero estaba contestando un mensaje. Yo también. Macán. Pero ha caído. De hecho, ahora que tenía... Joder, justo cuando terminamos esta tenía una pregunta porque ha posteado una cosa. Acertijo, cuando ha subido el cartel. Y bueno, quería también preguntarle. Además, sé que hay ese puntito con Rodri de alguno de los chilenos. Y me apetecía escuchar la respuesta a eso. A ver si ahora puede volver a entrar. Y le damos caña. Pero, mientras tanto, os quería comentar que ya fuera de todo esto de los drafts, de todas estas historias. ¿Creéis que este año va a aumentar la cantidad de viewers y de gente que va a estar atenta a las ligas? Sí, yo creo que sí. Sin dudas. 100%. 100%. 100%. Porque, en realidad... ¿Sabes la cosa, tío? Que al final, con estos mismos que estábamos hablando ahora mismo, nos preocupamos un montón. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque en cierta parte lo entiendo. Y sé por qué se habla y se dice. Por ejemplo, por lo mismo que hablaba el Coleta ahora mismo. ¿Sabes? Los motivos que él daba. Pero, tío, al final nos preocupamos un montón por... Es que sí es justo. Es que sí es no sé qué. Es que sí es no sé cuánto. Y, por otro lado, estamos reclamando el... Señores, tenemos que hacer algo para volver a reenganchar al público que no veía antes las batallas. Mira, yo el otro día le dije justamente a los pibes de aquí, hablando por un río de un evento que había, rápido, así, simplemente, para no liarme mucho, les dije, señores, ustedes tienen que pensar. Estamos en un escenario, sí. Pero yo no los voy... No quiero que lleguen ahí al insulto fácil. Pero piensen una cosa. O sea, quien no conoce freestyle, si se ponen ahora a hablar de... Es que yo le gané la batalla, no sé quién, el otro día en el Castillo Negro. No, señores, a cortita y al pie. ¿Y qué pasa? Al final la gente de cualquier edad se te queda allí mirando. ¿Por qué? Porque son cortitas y al pie. Y entienden lo que va pasando y el transcurso. Si tú le metes una cosa y empiezas a hablarle de cosas de pa' aquí y pa' allá... Con lo cual, tío, al final creo que lo mejor que podemos hacer es disfrutar del rollo. Intentar, está claro, porque todo se va a debatir y es lógico. Debatir un poco los rollos que hay que... Las actualizaciones que se van haciendo. Pero yo creo que todo llegará al punto... Creo que esto es todo un proceso. Queremos que esto se profesionalice a los jungos. Y para que eso pase, habrán que tocar todas las claves posibles para que esto sea una cosa que llegue al punto en el que no haya que cambiar nada. Si no haya... Y pueda ir corriendo y que la gente se enganche a eso. Igual que se enganchan al fútbol, igual que se enganchan a esto. Si ese es el fin de todo esto. Con lo cual creo que deberíamos disfrutar un poco más. Y no estar tan pendiente de la justicia, la no justicia. Tal, ¿sabes? Que está claro que hay que debatirlo. Pero creo que deberíamos disfrutar más del show y hacer... Y crearnos otro show también. Crearnos nuestros personajes. Es cuidar nuestra imagen. Cuidar nuestro rollo. ¿Sabes? Mil cosas. Invertir nuestro dinerita en no sé cuánto. Esto, lo otro. Para que al final entrar por los sitios. Con lo cual, señores... Creo que entiendo 100% lo que dice el Coletí. Y en ese caso estoy al 100% con él. Pero de resto, ¿sabes? Como con el resto de debate de... Es que esto es justo, lo otro. Creo que tenemos que disfrutar y ya está. Se acabó. Es que yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Y quiero contar algo brevemente que a mí me pasó. Que les voy a contar. Yo streameo hace dos años y antes hacía otro tipo de contenido. Y me acuerdo que un amigo me dijo, ¿por qué no te metes en las batallas? Yo recuerdo que me mostraron un video de asesino y no entendí nada. Y dije, esto no lo entiendo. Y lo cerré. La verdad me voy a ser honesta. Y después, un año después, me pidieron, por favor, que reaccione a Chase. Y todo mi chat... El video se picó en YouTube. Y todo mi chat me estaba explicando cosas. O sea, si yo no tenía la gente que me explicara de que en el 2015, la botella o 2016 de Red Bull, yo no entendía un carajo. Y cuando no entendés y te aburrís, haces toque, cruz, cerrar y a otra cosa. Más con la cantidad de contenido que hay hoy por hoy en YouTube. O sea, tenés contenido a morir. Entonces, hay que ser concisos, breves y entretenidos. Porque más con esta generación que somos nosotros. O sea, tenemos todo ahí rápido. Es el problema de la batalla de Día del que se basan en lo que hice hace un año, de hace dos, de hace tres. Y por eso no lo tengo en un nuevo público. Porque antes tú ves a Zasco diciéndole... El clitoral de tu madre es el Justy ganalógico mío, tal. Y eso no te hace falta ningún contexto. Pero ahora, para ver un Chuty Gazir tienes que saber que Chuty le ha ganado en FMS Internacional, pero que antes él perdió en FMS España con Gazir. Y que Chuty ha ganado antes otras tres. Y que es considerado el Watt y Gazir el nuevo heredero. Entonces, hay tanto storytelling que para la gente de nicho, guay. Pero para atraer un nuevo público, no. Entonces, que se cambien los formatos, bien. Pero los freestyles también tienen que aprender que no pueden estar basándose constantemente en lo que hice, en lo que pasó. Y ahora quiero decirte esto, ¿sabes? Total. Las narrativas deberían ser más simples, en verdad. Ahí sí estoy aburrido. Deberían ser. Pero no cualquiera. No cualquiera. Un rival atacado. Como hace el Coletilla, brother. El Coletilla, papá, dice. X de puntos suspensivos, patata, gordo, no sé qué. Hermano. O no, manteca. ¿Qué te gusta más? Un tío que te va a decir, tengo el paradigma paradisiago de la atmósfera. Yo siempre me acordaré de Coletillas con Nacho. Coletillas con Nacho. A la World Battle. Que le dice Nacho, se ha muerto un familiar y estoy muy mal. Y le dice, pues yo me cago en tus muertos. Hostias, qué más que... Claro. Cuatro patrones, diciéndome cosas filosóficas. De esos abuelos en cuatro patrones. Pues yo me río de tu abuelo. Igual. Porque estoy insultándote. Yo de la Copa Federación no me acuerdo de nada, pero me acuerdo de Coletillas diciendo, X de puntos suspensivos. Bueno, pero embajío. Yo me embajío. Pero, ¿a cuántos competidores les puede quedar bien el hacer de un arma buena a lo mejor un ataque más directo o más simple, entre comillas? Porque son muy pocos, realmente. Al once se da la parte de antiguamente, hermano. Yo creo que no. O sea, una aura especial que pueda tener Coletillas o yo qué sé, un bota, un cabrón o tal, es que yo creo que es algo que reflejas. También va en algo innato, un carisma. Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa en ese sentido es que igual que la gente tira mucho por el camino, Alonso, de como Gassir o algo así, por poner un prototipo de algo, para que me entiendas, o un Chuty o alguien que ejecuta los formatos muchísimo, en lo que la gente entonces, en el sentido de lo que tienen que seguir la corriente es de los Coletillas o no sé qué, y entonces se creará un eso. Pero lo que pasa es que yo creo que también la gente directamente cuando empieza en esto tira por la otra corriente, ¿sabes? Que no está mal, ni mucho menos, ¿eh? Que está que te cagas. Pero que no necesariamente insultar. Sí, no necesariamente. Pero que ya no hablamos, es eso lo que dice Quesada también, y yo no hablo solo de insultar, de cagarte en nadie, de nombrar a madre. Es simplemente de, uno, rapear guapo, dos, cortitas y al pie, de no tanta vuelta para aquí y para allá para llegar a no sé qué punto, ¿sabes? Porque como llega, como desde el primer momento que... Exacto, tío. Es como desde... Y no insultan, hacen freestyle, ¿sabes? Pero hay un prototipo que da resultados. Entonces todo el mundo sigue el prototipo que da resultados. Eso, eso, eso es a lo que me refiero. Te llega un juez y te dice, no, es que yo tengo que votar a través de eso. No, 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 párate y tú tienes que votar a través de lo que te va gustando, hermano. Porque yo a lo mejor, si me pongo una palabra y soy más simple, pero te hace más gracia, ¿por qué voy a tener menos puntuación que otro que te ha dicho una palabra y te ha dado una vuelta de campana, pero estás quedándote así? No, y eso es muy... Nacho, pero ¿sabes una cosa? Esto puede ir mucho más allá, a modo de decir, mira, ahora mismo estamos profesionalizando esto tanto que queremos, por ejemplo, lo de los jurados. El tema de los jurados, como el cursito, eso, lo que sea. ¿Qué le vamos a decir a los jurados que tienen que valorar? Porque es que, hasta donde yo sé, cada jurado tiene que valorar bajo su... Una lógica, pero bajo su criterio y su sentimiento. ¿Ahora qué vamos a meterlos bajo dos reglas y tal? ¿Sabes? Eso también... Lo que se va a pedir es que se separe el reglamento, tío, que es que ahora mismo el 70-80% de los jueces... No, no, porque lo digo como pregunta... No conocen el reglamento, tío. Exacto, lo digo como pregunta por el hecho de... Porque si también con eso, a lo mejor, lo que hacemos a lo mejor es encasillar también a los jurados un poquito, en ciertas cosas... No, 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 pero también... Vale, pues si eso... Va de que se separe el reglamento, tío, de que voten con un criterio. Vale, perfecto. Pues perfecto, si va de eso, me parece perfecto, porque realmente está genial, porque hay gente que pones ahí a cualquier coleguita en la esquina para votar en una nacional y no debería ser así. Con lo cual, entiendo también esa parte, porque al final el coletilla se mueve, por ejemplo, porque lo tenemos aquí y se gasta su dinero en no sé qué, en ir para aquí y para allá para clasificar, para después llegar a una nacional reventado de trabajar y porque el coleguita de no sé quién está de jurado lo manden a la casa, pues es una putada también, me parece, ¿sabes? Lo cual, cuando yo creo que lo ve como organizador, creo que además os puedo dar una perspectiva que es interesante, que es la gente piensa en el problema de los jurados para los competidores, pero es que para los organizadores también es una putada, porque que no estén profesionalizados los jurados hace que los propios organizadores a veces se vean con la sensación de cómo justifico yo al jurado que pongo, ¿sabes? Ah, pero eso es culpable. Sí, a veces pasa. Pero eso no es el jurado, claro. Y en la organización yo tengo mi jurado o se pone y yo confío en la gente que he puesto ahí. Esa gente sabe lo que hace, ¿me entiendes? Yo puedo justificar lo que hace mi gente, ¿sabes? Ya que tú quieras poner ahí a alguien por el colegueo y después digas, ah, es que cómo justifico yo eso, ya como cada uno trate esto de serio, eso ya es otra conversación aparte. Para mí los dos son responsables. Exacto. Pero tú como organizador principal, claramente, si hablamos de mismamente parques y de cosas, tú tienes que saber lo que pones ahí. Y si te falla no traerlo. Hay veces que te falla no traes más. Hay cosas concretas y aquí entraríamos ya en otros debates, ¿no? Que creo, y aquí lo puede decir Coletillas, que hay jurados que es que a veces dan miedito porque tú ya sabes quién va a ganar una competición antes de que empiece. Hermano, yo fui a la Copa sabiendo quién iba a clasificar el ascenso sin entrar, bro, pero porque sabes lo que votan, hermano. Y hay gente que tendrá su criterio, bro, pero yo no entiendo lo de que todos tienen que ser iguales para rapear, para sumar puntos, ¿no? No entiendo, bro. El cabrón pasaba, había mucha gente que rapeando en directo se veía la batalla distinta, no sé, bro. No sé, hermano. A mí lo de... El cabrón no te veía el día, bro, ¿eh? Yo, pues yo, en directo, hermano, en directo con el cabrón estábamos todos flipando. Todo, hermano. Ya, pero porque cabrón ha llegado un momento, tío, que abre la boca y ya se viene abajo. Ya, hermano, pero prefiero un tío que te diga que nada más empezar te diga que no vales para el ascenso, bro, que es un tío que te dice lo que te he dicho antes, hermano. Que si yo me lo merezco porque tengo, no sé... Broder, es que yo no digo que no sea válido, hermano. Que digo, hermano, que para mí no tiene tanto mérito, bro, porque yo puedo ir... Bueno, depende de la batalla, bro. Y decir, a ver, ¿qué puedo soltar? ¿Me merezco esto? No sé, hermano, yo qué sé. A lo mejor soy muy rayado para batallas, pero... A mí sí me gustó mucho cabrón ese día, por ejemplo. Pero eso es un mensaje de criterios. Bueno, hermano, yo qué sé. A gustos cada uno, bro. En el tema de la simpleza, quería decir una cosa que se me ha venido en la cabeza también. El cómo Larris ha conseguido pegar tantos virales en un año, el tío. Lo simple que lo hace el cabrón. Y fíjate, Rodrigo lo decía antes, que da igual... O sea, no hace falta insultar. O sea, ¿por qué es simple Larris? Porque el tío estudia cine y te hace... Cuando hace lo de no hiciste nada por el hip-hop... Te lo hace simple. Déjame que te lo explique. Déjame que te lo explique. La rima de no hiciste nada por el hip... Déjame. La rima de no hiciste nada por el hip-hop. ¿Qué es lo que hace de simple esa rima que se viraliza? Pues que el tío hace el gesto del taca-taca. Y alguien que no tiene ni puta idea... Ve a Tata y ve a él y dice... Mira, está diciendo viejo. Y lo hace simple. Pero creo que... Pero el minuto de Scott contra Scott... ¿Te parece un minuto simple? El minuto de cine contra Scott... Bueno, todos los minutos eran simples, pero le he visto unos cuantos. Hostia, pero el minuto ese que se ha hecho súper viral. El minuto de cine... O sea, precisamente ese minuto no es nada simple. Que de hecho, yo creo que hubo gente en el jurado que no captó el minuto. ¿De qué hablamos? ¿De Larry con Scott? ¿De Larry con Scott? El minuto de cine. O sea, el minuto con el número de cine. Toda la réplica... Yo a Larry... No lo defino con simpleza. O sea, al contrario. No lo que sea él simple. Él consigue hacer lo difícil simple. Yo lo veo así. Pero es que lo difícil no se hace simple. Porque le aplican gestos, porque hace mímica... Creo que es la palabra. Lo entiendes, pero lo entiendes. Pero no es simple, es sencillo. Lo hace ver sencillo, sí. Es un ejercicio de simplificación. O sea, para mí va por la emoción. Más allá de cómo lo haga. O sea, ves al tipo que parece una vieja. O sea, es un viejo. Y te agarra la piel de gallina. No sé, decís, ¡ay, por Dios! Pero por cómo lo transmite. Más allá de lo que está diciendo. Que es sumamente interesante para mí. Para mí tiene que ver con eso. No sé. Sí. Bueno, yo después de esto me voy a meter en un tema. Que hoy quería entrar. Me apetece mucho. Creo que tenemos a los dos aquí. Es algo que ambos... Y aquí hay que verlo un poco. Este año ha habido un comentario. Que yo creo que ha sido bastante extendido. Y que Acertijo además ha estado muy molesto. Y le ha dado mucho coraje esto, ¿no? Que ha habido desde muchos sitios que se ha dicho. Yo entre ellos. Lo he comentado en algún momento. Que es verdad. Que la liga chilena. Ha habido momentos que nos ha podido parecer aburrido. Y creo que en este caso además. Rodrigo ha defendido bastante claramente esta postura. Y Acertijo hoy venía con ganas de comentar esto. Porque él me ha dicho que él quería defender un poco al pueblo chileno. Y creo que es el momento de que comentara un poco esto. En serio. Yo, bueno, aclarar que no... Aclarar... Ahí me desmarco un poco en lo que dijo Nacho. Está creando narrativa ahí. Ya lo pillamos. Ya arrugó. Ya arrugó. Acertijo ya arrugó y ni empezó. No, ni arrugué. Porque, hermano, yo no... Ando debatiendo conflictivamente. Mi manera de construir hip hop no es a través del conflicto. Como lo haces tú. Así que tranquilo con eso. No es conflicto. No es conflicto. Es hablar facts. Simplemente. Si dices previamente que vienes a defender el pueblo chileno y ahora no. No, no va por ahí y tal. ¿Sabes? Yo no estoy cuestionando las verdades. Estoy hablando sobre las formas. Porque las formas igual construyen realidad. Así que si uno tiene malas formas... Si Chile es aburrido o no. No estaba hablando de eso. No estaba hablando de las formas. Sí, pero yo estaba aclarando el punto de que yo no vine aquí a defender nada. Yo vine a compartir en el espacio y esa narrativa que armó Nacho no va al lugar. Pero ahora que me hacen la pregunta, obviamente yo me hago cargo de la crítica sobre la liga chilena. En el sentido, soy parte de la artística y como ven, tengo un millón de ideas en las cuales se puede aportar respecto a mejorar una liga. Y así como yo, todos mis compañeros también tenemos un montón de ideas. Pero yo les quiero aclarar algo. Así como por qué quizás es molesto para nosotros que se hable de esta manera. Porque nosotros estamos tirando una liga adelante con mucha menos cantidad de recursos de lo que lo hacen ustedes. No ustedes, porque ustedes no son parte de la liga. Pero son parte del ecosistema. Pero de la liga no. Y en verdad en Chile, o sea, gente, hay ligas, hay momentos, perdón, hay jornadas en las que no había camarín, no había baño. Hay gente que no le pagaban los pasajes, los pagos se retrasan, hay gente que tiene otros trabajos. Y nosotros subimos y planteamos soluciones mil veces. Tuvimos cuatro mil reuniones de feedbacks. Mandamos mil veces comentarios de cosas que se podían mejorar. En Chile no hay merch, hermano. En Chile hay un tipo que piratea merch y viaja cada jornada y vende el merch. Y esa plata no la está teniendo la liga. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una nube, en un terreno movedizo, pésimo. Pésimo terreno a nivel de producción de un show, de un espectáculo. En que la productora y el dueño de la marca, que Urban Rooster, están en una relación congelada. Y la artística como otra relación que está en medio de ambos elementos. Entonces nosotros queríamos mejorar condiciones y de la productora nos decían, es que Urban nos dice que no. Le preguntamos a Urban, es que la productora no cumple. Hermano, estábamos en un fucking puto limbo. ¿Cachai? En un limbo a nivel de trasbambalina. Entonces nosotros nos sentimos con un nivel de puta madre. Siento que Chile tiene un nivel y es cosa de ver las internacionales como nos colamos. A pesar de que yo siento que ya el plantel como experimentado de Chile también ya ha demostrado como potencia en ese sentido a nivel de rima. Pero a nivel de espectáculo, claro, si tú me ponías a comparar el nivel de espectáculo de FMS España con el nivel de FMS Chile. Eso te cortaba la experiencia de usuario, la experiencia de espectador. Yo también vi reacciones, yo veo reacciones de los colegas, los creadores de contenido. Y ver una reacción que se ve peor, se ve pixeleado, se corta el audio. ¿Tú crees que a mí no me da? Es mal porque se corta el internet, porque nadie en la productora ni en la organización compró un puto cable para que se hubiera abierto internet, para que el día de mañana los creadores de contenido pudieran reaccionar bien. O sea, obviamente que hay muchos elementos como que hacen la comparación en igualdad de condiciones. Igual es freestyle, al final en la cancha se ven los gallos y nosotros nos vamos a parar internacionalmente a competir con todos de igual a igual. Y yo creo que se ha demostrado. Pero sí, o sea, que hay problemas, sí, que hay gente, hubieron grandes pérdidas también. Ahí, de hecho, le hago la crítica a mis colegas, grandes colegas que no sé por qué no mantuvieron la mentalidad competitiva. Yo creo que en Chile el nivel, no sé, Nitro, Teo, Kaiser, yo, son gente que ya llevamos años en el rubro tratando de construir escenas. Kaiser se salió por sus motivos, Ricto se salió por sus motivos, Drosses se salió por sus motivos, Pepe Grillo. Entonces, todo el plantel que teníamos en esa primera temporada se desarmó y hubieron decisiones personales y estructurales. Pero yo creo que eso, hermano, yo creo que eso, yo creo que también el resquemor que nos genera es porque nadie sabe cómo la vivimos atrás. Yo creo que, vean el tuit que publicó hace poco. Un segundito, perdonadme, yo sé que la estoy liando, pero no sé por qué no me están funcionando. Voy a cerrar y abrir Discord, tardo menos. Se me retrasan acá. A mí me han fallado en esto, en esto, en esto. Una pregunta, que está muy bien y lo entiendo, que tenga su parte de responsabilidad. ¿Vuestra responsabilidad es para cuándo? Porque el menor ha ido allí y toda la batalla que le ha tocado, además tiene contigo, y es la más viral tuya de este año, si no me equivoco. Y todo lo que ha tocado al menor, a pesar de las dificultades que tú comentas, el menor lo ha partido. Entonces, creo que también tenéis una parte de responsabilidad vosotros de hacer unos nulos personajes. ¿Quiénes? Hombre, en la FMS Chile, los freestylers, que soy el protagonista. Totalmente, pero nosotros no tenemos... Entonces estás hablando de Urban, hablas de Urban, hablas de las condiciones, pero no hablas ni del nivel, ni hablas de los storytelling. Ni del show, ni del entretenimiento. Fui bien crítico, fui bien crítico con los colegas que se han retirado, que hacían que el plantel de la primera temporada... No, no, yo te hablo de los de ahora. ¿De los de ahora? Claramente, o sea, tú crees que no lo conversamos entre todos, o sea, en el sentido de... Lo que venimos hablando hace una hora, yo soy partidario de las narrativas, pero yo no puedo controlar a mis colegas tampoco, ¿cachai? Como, nosotros no tenemos una reunión de... Tampoco creo que FMS España ni una liga tan así lo tenga, en el sentido de, ya, es asco, tienes que mejorar tu narrativa. Tienes que ser más picante. No, son cosas que se van dando y van generando efectos de grupo humano, porque los grupos humanos no son algún ser pensante racional, sino que se van dando por iniciativa. ¿Qué hago yo desde mi vereda, hermano? Yo represento con orgullo al freestyle chileno y me paro con quien sea, hermano, tráigame el mejor. Sí, sí, bacán, sí, eso está genial, brother. Pero es que no habéis hecho ese trabajo bien. Si para muestro un botón, mirad las visitas, compara FMS Chile, hay batallas que tienen 6.000 visitas en comparativas con otras. Entonces creo que más que echar balones fuera, que también, ojo, y que comparto esa posición de que Urban Rooster tiene que profesional y daros los medios mínimos. Pero es que vosotros habéis hecho un nulo trabajo de desarrollo de personajes, de crear expectativas, no ha habido rivalidades, no ha habido ni tan siquiera luchado por el título al final. O sea, creo que ha habido un trabajo bastante pobre este año en FMS Chile, más aún cuando tenéis años de trayectoria muchos. FMS Chile lleva tres. Que lo tenga Colombia, que tenga un año, lo entiendo. Y Colombia ha ofrecido más show y espectáculo que vosotros. Entonces creo que la asignatura pendiente de FMS Chile también pasa porque vosotros os empoderéis y digamos, somos el país más rapero, vamos a tratar de cambiar esto, ¿no? Sí, o sea, es tu opinión. De todas maneras, yo creo que todos pueden mejorar esa responsabilidad de la cual hablas tú. Yo creo que es una responsabilidad que tienen todos y se van dando fenómenos igual. Y hay que darle oportunidad a ciertos fenómenos también. O sea, Meta tuvo tremendos escapes de flow. Nitro andaba en un peak enorme, hermano. Anda en su prime desde hace años, nuestro bicampeón. Entonces a nosotros es algo que nos da orgullo. Si para ti no te despierta igual, está bien, así se respeta. No es por mí. Creo que hablo un poco en base, en representación a la comunidad que ha tenido, pues digamos, una cierta animadversión. Y para ahí están los números y las visitas, ¿sabes? Hablo un poquito con ese resquemor que tiene hacia Chile, de lo que fue a lo que es. Pero nuevamente tú estás jugando el resultado y yo te estoy hablando del proceso. Y sí, no, fantástico, bacán. En las visitas, claro, en las visitas podemos pelear todos con todo y como que obviamente lo que hablamos al principio, como que ahí la cantidad de habitantes genera y también hay fenómenos culturales que también generan. O sea, también hay una cuestión bien ética, hermano, así que quizás no se pone en la mesa, pero también está el nivel del consumo cultural como hegemónico también, ¿cachai? En Sudamérica, eso es lo que quería decir. En Sudamérica, por ejemplo, un chileno consume más música argentina que música boliviana. Y no se habla mucho porque es incómodo, ¿cierto? Porque es incómodo que hayan diferencias étnicas, ¿cachai? Entonces, claro, la liga, la liga, el chileno consume Chile y España y Argentina. El mexicano consume México y España y Argentina, ¿cachai? Entonces, ya algo que se anima... Pero que la primera temporada no era así, brother, ¿eh? La primera temporada... En la primera temporada bancaban mucho a Chile. Cuando estaba el rito, estaba el teo, ¿sabes? Para mí ese año fue la mejor liga. Y hubieron varias pérdidas, que es lo que te digo. Y me hago cargo, hermano, ¿qué quieres que te diga? Como que solo te puedo decir de las cosas estructurales que hay, que ojo ahí, ¿cachai? Que no se puede medir todo con la misma vara, porque no hay los niveles de inversiones, porque no son los mercados igual de grandes, ¿cachai? Y el mercado chileno no es igual de grandes. Y eso que el nivel me parece... Perdona por... Perdona el acertijo, no por nada, sino porque estaba echándole un ojo en realidad, ¿sabes? Mientras hablaban y tal, para poder... Sincero, porque yo soy... Me interesan cuando hablo de las cosas en serio. Yo estoy viendo, por ejemplo, en el canal de Ben Bat, el tío, que hay batallas con un millón con ocho, uno con seis, uno con dos, y ahí no había inversión de nada, por ejemplo, de esto que hablas, ¿no? ¿Por qué antes había este interés y ahora no se genera? Pregunto, en realidad, que lo pregunto de guay sin tener a lo mejor idea mucho de cómo se mueve el circuito ahí, pero que por qué a lo mejor ahí se generaba este interés y ahora no, en verdad. ¿Qué fallos crees tú que puede haber? Yo, sinceramente, hermano, donde pongo más y como... Y acojo la crítica, en verdad, sí, hermano, tú dices que no somos... Yo soy un laburante de esto, hermano. Yo vivo de esto a tiempo completo. Estoy siempre pensando... O sea, yo eso que tú decís, yo sí lo acojo, ¿cachai? Y yo... No, 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 más y más respeto, por eso te digo, más y más respeto, hermano, que por eso mismo te digo, porque mirando de esos números, como a lo mejor tú hablas de que por ciertas cosas culturales y tal, a lo mejor es más difícil culturales y tal, a lo mejor... Para terminar, era como también respondiéndole a los dos, como a la crítica de Rodrigo. Oye, ¿no sientes que ha bajado el espectáculo? Sí, lo siento, obviamente, me hago cargo. Y yo hago todo lo posible que está en mi plano, hermano, si tengo que dar vergüenza por TikTok, si tengo que generar un beef, si tengo que pararme de manos con cualquiera... Yo, ¿saben qué es eso? Me pongo la camiseta y estoy ahí. Me meto en el barro, cara de palo, no estoy ni ahí. La tablet increíble esta semana, que lo sepa. Pero al mismo tiempo, yo creo que sí, acogiendo la crítica y respondiendo a la pregunta de cuál para ti ha sido el principal factor, yo creo que incluso están todos los factores estructurales que se han ido deteriorando. Se han ido... Todos estos factores estructurales de lo que fue la temporada 1 a esta ha sido un decrescendo, por si acaso. Pero más allá de eso, yo creo que se lo apunto a los retiros, hermano. Porque los freestylers, un freestyle para madurar su propuesta necesita... Lo hablé con Chuty en FMS, hermano. Que un freestyle para madurar su propuesta necesita muchas horas de vuelo, como ese concepto de los pilotos de avión. Entonces tú, entre más horas de vuelo, tus personajes más... Entonces, en Chile pasó mucho un fenómeno, hermano, que como que ganabas ahí una Red Bull y ya te sentías ahí en la cresta de la ola y no se desarrolló esa mentalidad competitiva de vamos por otra, vamos por otra. Hubieron muy pocos, ¿cachai? A ver, aparecía un... No sé, yo en verdad no sé a profundidad cuáles fueron los motivos de mis colegas para retirarse, pero sí me apunto como ahí como una gran pérdida. Como que los extraño, así como... Sinceramente de mi corazón. ¿Crees que eso que dices de esa mentalidad puede haber catapultado que ningún chileno haya salido campeón internacional? ¿Puede ser? ¿De Red Bull? Sí, puede ser. Puede ser, por supuesto, parte del motivo. Pero yo creo que también... Por un lado, también sí realzo también el trabajo de los colegas que nos hemos mantenido y estamos apuntando a eso, ¿cachai? Yo siento que lo de la Red Bull es otro tema, pero a nivel de FMS sí siento que han dejado grandes papeles históricos dentro de lo que es el universo FMS, el Teorema, el Nitro... Por mi parte, yo igual intento que las batallas sean una película. Yo tengo una batalla con Teorema que es realmente una película, ¿cachai? Que tú veis duelos de posiciones y fue la única batalla en la liga que fue tendencia en YouTube a nivel de Chile. Entonces, son cosas como pequeños hitos que hay que realzar. Y nada, también como que vuelvo un poco a esa crítica como de las formas, del tono, como de la manera en que se construye. Porque si yo voy y digo, oye, ¿sabéis que fue somnífera la jornada? Puta. Soporífera. Disculpa, pero no sé cómo sea la palabra, pero... Creo que es una buena definición para alguna jornada de FMS Chile. Al mismo tiempo. Buenísimo, pero tú estás haciendo contenido con una comunidad y tienes un poder. No eres solo ciencia. Eres comunicador. No, evidentemente hay mi opinión. La comunicación tiene poder y tú estás ejerciéndose poder en detrimento de otros para ganar más poder. No, no sé en detrimento, ¿eh? Disculpa, te estoy explicando el motivo por qué tienes tantos detractores. Por si no te lo habías explicado. Bueno, porque en casos como este, donde yo vengo y digo, mira, tú ya creo que es aburrida. No, no estoy haciendo ciencia. Yo simplemente te he trasladado mi opinión y tienes dos maneras. Una, la de recibirla y tratar de mejorar y construir en base a ello o decir, ah, esto es un ataque personal. Yo no toco a la FMS Chile. Entonces, es mi simple opinión y espero que la respete. No, no, no es mi simple opinión. Es mi opinión. Estos son facts. Estos son facts. Entonces, disculpa, pero el tono confrontacional igual contiene. Son facts. Igualmente, anteriormente te estaba diciendo, es que es una opinión general, no solo mía, de que la FMS Chile es aburrida. Ahora bien, me preguntas por mi opinión como tal, yo te la refuerzo. O sea, creo que Chile tiene su asignatura pendiente a nivel show increíble y que tenéis mucho que trabajar. Y tu primer discurso ha sido echar balones fuera y decir, no, es que la producción, que tal que el otro, que lo entiendo. Y os tienen que mejorar las condiciones. Pero a día de hoy, creo que tenéis un severo problema, que no estéis cogiendo el toro por los cuernos y estáis echando encima balones fuera. Y encima el responsable soy yo por trasladarte esta información a ti. Creo que no, no hay que atacar al mensajero sin entender el mensaje. Tú no eres responsable de nada, hermano. Tú eres una parte del ecosistema. Yo de lo que digo, al final, me hago responsable, pero no me puedes culpabilizar de no, porque es que tienes una masa de gente y tal. A ver si va a ser mi culpa que la FMS Chile sea aburrida también. No, no te responsabilizo, pero eres parte de un ciclo que aumenta el problema en vez de solucionarlo. Ah, ¿tú crees que identificar el problema… Yo creo que es algo súper positivo. Ah, claro. O sea, identificar el problema está mal. No, para mí está perfecto. No, para mí está perfecto. No, identificar el problema es añadir leña al juego. Esto yo creo que es algo saburrido. Eso no es un problema, ¿no? Eso es tu opinión, porque es lo que te resulta a ti de lo que has visto. A ti te resulta FMS Chile muy entretenida, la de este año, ¿verdad? Yo he tenido jornadas de FMS Chile que me lo he pasado muy bien con JNEO, con Gajaretijo y con Teorema y con Metalingüística. Sí, sí, batalla suelta yo también. Pero como tal, como bloque, creo que está claro que es la más aburrida de todas. Y una temporada que hay en el mundo, una mala temporada y de 6-7 retiros entre retiros y descensos y gente que sea que ha decidido hacer otra cosa, no espero que vaya a ser la explosión del mundo. Es que no es lo que tú esperes, es el resultado final. El resultado final, FMS Chile ha decepcionado como tal. No es lo que tú esperes. Yo espero de España que sea un 10. ¿Quién es una expectativa que tú te has creado? No, no, expectativas ninguna. Yo no estoy hablando de expectativas. Estoy mirando a todas con la misma vara de medir en cuanto a eso se refiere. Unas son mejores que otras y unas se entretienen más que otras. Colombia es el caso, por ejemplo. Yo de Colombia no puedo esperar nada porque es la inaugural. Y a pesar de los fallos de producción y demás, que también lo han tenido, cosa que comentaba Certijo, Colombia ha entretenido más que Chile. Entonces, esa es la cuestión. ¿Pero no ves que esa frase así dicha es mucho más constructiva que decir ¿Esta jornada es soporífera? ¿No lo crees? Bueno, pero es que te dejo un titular. Luego quieres saber más, te desarrollo. Pero tú me estás preguntando un titular. Es como cuando te dicen ¿Te gusta a ti la carne? No dices sí o no. Me parece malísimo. Tú tenés en cuenta que la opinión que se genera en la comunidad muchas veces es superficial. Y si el titular que tú vendes es soporífera, la gente asume que la jornada es soporífera. Y que no merece la pena ni sin echarle un vistazo. Por tu comunidad. Ah, bueno. Pero para decir que la gente asume porque ve un título... ¿Ha habido su más y su menos? ¿O solo ha habido una batalla picante? Que puede ser que por lo menos incitas a haber una batalla. Yo creo que no hay parte. Bueno, ese es tu trabajo. Quiero decir algo. Yo para atender... Para, para, para. Decir que la gente lee un título y enseguida piensa eso es subestimar el intelecto de las personas. O sea, la gente ve el título, mira el video, saca su propia conclusión y creo que las formas son completamente subjetivas. Cuando ves 28 comentarios con esa misma frase no es asumir que la estupidez existe. Pero es un poco real eso. Es asumir que hay gente... Yo creo que lo digo con súper respeto. Que sí, que sí, que sí, pero que es asumir que hay gente que tiene su comunidad y que es amplia y que hay... Tú das tu opinión de una forma y esa comunidad va a replicar esa misma forma que tú has dicho al resto de la gente. Y eso es lo que proyecta, simplemente. Yo creo que la gente elige... Esas son consecuencias. Y lo que quieres asumir es asumir, simplemente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Esas son consecuencias de cómo se comunica, simplemente. No, yo quiero... Yo creo que la gente elige el creador del contenido por el que siente identificado. No, 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 pero puedo decir algo. Nacho, vamos a ponerle calma a este programa. Este debate ha sido el más intenso de todos. Pero déjame un momento, que quiero decir algo, Nacho. A ver. ¿Te picó? Siento una cosa aquí como parte del gremio de los creadores, en este caso. Yo muchas veces doy opiniones y tengo que ser... Yo intento ser lo más sincero que puedo, al máximo. A mí una vez me pasó... No sé si te acuerdas, Rodrino, de la jornada de Perú. Esa que dije que la jornada no me gustó, por X o por A. Bueno. Claro, el punto aquí es... Yo, como creador, no tengo que estar coartado a dar una valoración. ¿Todos aquí coincidimos? ¿Todos los del debate? Sí, claro. Y por otro lado, pienso, además, que decir que algo está bien, o me parece bien que está yendo bien cuando está yendo mal, y mentir es nocivo para ese algo. Totalmente. Entonces, asumimos que nosotros tenemos un rol, ¿no? Y yo, hay otra cosa que ya es una cosa muy personal mía, que es que siento que que un competidor se moleste por una opinión que yo he dicho es parte de mi trabajo. Y yo, muchas veces lo he asumido. Yo he tenido competidores que me han venido al DM, ataques públicos, que eso no estoy de acuerdo, pero atacar yo no me gusta tanto, pero que alguien critique mi crítica me parece parte de mi trabajo. Entonces, ¿qué pensáis acerca de esto? ¿Nuestra relación debería, o sea, tratarnos con un punto más de empatía a los unos a los otros? No, es que yo lo veo así, porque yo también he tenido mis movidas y tal, y yo lo sigo viendo así. También digo una cosa, ¿eh? En defensa de nuestro gremio, creo que a veces, cuando se abre la vereda, nosotros, o sea, en un momento en el que se nos puede atacar, nos lanzan la de Dios, ¿eh? También os digo, ¿eh? Evidentemente, también me tengo que defenderlo. Yo creo que la empatía es subjetiva. Un segundo, un segundo, que el tijo quiere decir algo importante, creo. No, no, pero adelante, adelante. Ah, perdón. No, 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 decilo, igual quería decir algo. Vale, vale. No, no, solo que... Como voy a decir esto y me tengo que ir, porque tengo otro compromiso y, bueno, ya llevamos dos horitas discutiendo, se puso bueno, pero habrá que retomarlo en algún otro momento también, ¿por qué no? Yo solo quiero decir que somos un ecosistema, que somos todos codependientes, obviamente, los freestylers, los creadores de contenido. Es muy importantes, como el crítico de cine, el periodista especializado de música, de cocina, son gente que se necesita, pero es natural decir lo que dijo Yagami, somos gremios distintos y no... Yo, obviamente, me voy a posicionar desde un lado mucho más constructivo porque soy parte del ambiente, o sea, gente que me voy a pillar en un camarín, ¿pocachai? Y no es de ser bien quedista o no, es de ser empático con los humanos, con los que trabajo, hermano, yo, si no me gusta el nivel de Jace, yo estoy viendo una batalla de Jace, como yo no trabajo de dar mi opinión de freestyle, no voy a poner Jace, lo está haciendo horrible. ¿Por qué? Porque le puede caer mal y el día de mañana me lo voy a encontrar y es de pana, es loco, puedo rapear con él en un cipher. Entonces, entiendo que en tu caso no, porque en tu caso, como que quizás te relacionas con gente de la escena, pero en el caso, por ejemplo, de Reaccionar FMS Chile no tiene ese rol. Pero al mismo tiempo, entonces, si te posicionas desde el lado de una crítica más ácida para construir tu modelo de negocio, no esperes no tener detractores, y los detractores son parte también tuyo de tu cachemo. Entonces, no te molestes, no quieres caer bien con todo, entonces no digas, yo soy el culpable, hermano, tú no eres el culpable de nada, eres parte del mundo y vive tranquilo tu obra. Me molesto que te lo tomes como un ataque, ¿entiendes? Eso es de lo que me molesto, que te lo tomes como un ataque, no, porque no deja de ser una crítica, yo no digo la FMS Chile es una mierda, Martín Acertijo debería retirarse, ¿entiendes? Digo que hay que mejorar mucho, que ha sido muy aburrida, porque ha sido aburrida y para eso están los números, que los números hablan por sí solos, por eso no tenéis tanta audiencia, también sois un país chiquito, la producción, etcétera, etcétera, pero yo no me molesto en que a mí me critiquéis los freestylers. Pero amigos, ya lo dijiste, nuevamente estáis reiterando tu crítica ácida, entonces yo ahora me tengo que ir... ¿Crítica ácida, qué? No quiero decir... Bacán. Me tengo que ir, y de verdad, con un tema horario... Martín, un segundo, un segundo, porque esto me parece muy importante, ¿vale? Para mí, para mí aguante todos los creadores, todo el ecosistema Freestyle, le agradezco en verdad el espacio a todos, hay algunos que no los conocía, solo para terminar, Nacho, hay algunos que no lo conocía, hay algunos que sí conocía su trabajo, gracias a todos, hay algunos con los que no comparto las formas, pero nada, en verdad somos todos parte de esto, ojalá que crezca, bacana el espacio, gracias a Nacho por la invitación y me tengo que retirar, así que muchas, muchas gracias. Mucho, tío, mucho ánimo. Un besote. Bueno, por alusiones me gustaría que Alonso, ya que es parte de Urban, y creo que antes de que se fuera a Certijo me hubiera gustado que hubiera podido decir, porque creo que Alonso ha habido una pelea fuerte este año con todo el tema Chile, creo que no ha sido, que Urban no se lo ha tomado de buen grado el hecho de que hubiera estos problemas y que los freestylers se sintieran así, me gustaría también escuchar la parte de Urban y qué cosas van a cambiar para este año, que creo que van a ser muchas. Es que los problemas de, hablamos de Chile, pero por un lado porque se puso el foco en Chile con el tema del supuesto exterminación de la liga, de que iba a desaparecer, de eso, notamos especialmente que cuando se corrió ese rumor que ya se dio por hecho, que esa liga era la peor, que iba a desaparecer, se agravaron los comentarios en redes sociales y se alimentaron desde los cadres de contenido también realmente que era la peor, o sea, problemas de producción, por desgracia, ha habido en bastantes países este año, cosas que se quieren mejorar, pero, y son muchos los factores que a lo mejor han hecho destacar a Chile. Como decía Cerdijo, por un lado el tema de retiros, a mí personalmente la liga de 2019 de Chile ha sido la mejor de la historia en el formato que se haya podido hacer, y claro, ahora a la hora de ver determinados números, que bueno, lo de los números también se puede hablar en otro tipo de temas, pero de retiros de Pepe Grillo, de El Menor, de Caip, de las elecciones que se han hecho pesar muchísimo este año, han pesado, junto a otros factores como pueden ser las once jornadas, un... situaciones socioeconómicas de X país comparado con otro, o sea, son muchísimas cosas como para tratar de señalar a un solo culpable, ya sea competidor, ya sea producción, por supuesto hay que mejorar muchísimas cosas, y hay otro factor también, que no quiero que se me malinterprete con esto, pero, por suerte, Chile es un país que también cuenta con muchos artistas de primera división que bajan al parque, que para mí es un gusto inmenso, pero que también quita cierto show a una FMS por la que tienes que pagar. O sea, no lo veo como, no lo hago como una crítica de que no bajen al parque y que tengan que ir a la élite, porque parece muy justo, pero ahí por eso también queremos entrar con la cárcel. ¿No crees que si no van, que si no van, porque las condiciones no son buenas? Que es un poco lo que estaba diciendo Acertijo, ¿no crees que ahí es donde ha estado el problema en estos dos últimos años? Es que yo creo que por ahí va lo de Acertijo, y en parte es por lo que se molesta, por lo que habla Rodrigo, porque es como nosotros estamos poniendo todo el empeño, pero ha habido ciertas cosas que han hecho que grandes nombres de la liga se retiren, y que eso haga que nuestra liga, pues no tenga el mayor nivel posible en nuestro país. Eso es yo, un poco lo que estaba diciendo Martín. Mientras en la casa es profesional, y luchar un poco, y remar con la gente hacia adelante, y ver hasta dónde se puede llegar, hermano. Hay una cosa que ha dicho Alonso, con la que no, o sea, Alonso... Por ahí decimos lo que se pierde con una liga, y es que se nos caen... Alonso ha mencionado una cosa, que es el tema de, dentro de todo lo que se está alimentando, de la liga, de que vaya más no sé qué, el hecho de que los creadores dijeran que era la peor, también retroalimentó eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso quería hablar, es que es más... El rumor, lo creo, dos freestylers que son vuestros y no son creadores, que son Misterio y Garza. O sea, que de creadores, nada. Y además, el hecho de que la liga sea, el hecho de yo decir, Alon, que la liga sea la peor, para mí, es únicamente dar mi opinión acerca de lo que pienso sobre la liga, y me parece que además puede ser beneficioso para la liga. Porque hay un punto en el que puedes decir, tío, que estamos haciendo mal, ¿qué sería más beneficioso? O sea, que yo dije, esto es la hostia, esto es increíble, está como la temporada uno, bueno. No, pero luego tienes acertijo, que se lo toma como ataque personal, entonces claro, pues entiendo. No, no, yo a lo que me refiero es que el foco se puso en concreto en Chile a raíz de eso. Y antes de esa polémica, creadores, en este caso competidores, se puso más el foco en eso en comparación con otras ligas, cuyas producciones pues hemos tenido problemas, ya ha habido cosas, hay muchísimas cosas que mejorar y se ha puesto un foco especial en Chile. Luego con el acertijo y Mister Ego, que también realmente quizás fue lo que más visitas dio a la liga en determinada jornada, pero alimentó un poquito más eso, pero ha habido muchos problemas con Chile y con otros países este año y la idea es cambiar y dinamizar todo muchísimo más con el cambio de formato, regénesis o como queramos llamarlo para volver a despertar lo que lleva trancado. También, a ver, mejoras, condiciones, pues eso ya es subjetivo y más después de la que ha caído con el COVID, con la situación actual, con seis ligas, con once jornadas, que también un poco el tema de dinamizar el show y que sean nueve jornadas en vez de once, suprimir cortes internacionales, es que la producción de cada evento es que no, de verdad, o sea, no es moco de pavo ni para subestimar lo que es la producción de un evento de estas características y más cuando estamos en seis países, ahora con siete, involucrando 21 países. Entonces, lo de las condiciones, lo de remar, pues esto es apechugar por parte de todos, honestamente, pero son muchos los factores que han hecho despuntar los malos números de Chile, que los han sido, o sea, que no hay que apuntarlo ni que esconderse ni mucho menos, pero no veo un debate en el tema de señalar a unos o a otros porque ha sido una suma de circunstancias que han hecho que mínimo siete o ocho factores se hayan destruido por totalmente esta liga. Yo creo que había habido un choque y es que Chile tenía una liga muy potente en sus inicios que generaba unos números, pero a la vez era deficitaria, o sea, entendámoslo, era una liga que perdía dinero y que en ningún momento lo ha llegado a generar. Y el hecho de que una liga no genere dinero hace que sea muy difícil por parte de Urban de mantener el nivel de producción. Al no haber unas condiciones de producción excesivamente altas, entiendo que la gente que esté generando más con su música o simplemente con otras cosas se baje un poco de la liga o le preste menos atención o menos interés de parte personal como competidor y que eso haya hecho una bola de nieve. Yo creo que de hecho había una idea muy buena por parte de Urban este año para potenciarla, que es abrirla a más países, para intentar que fuera rentable económicamente. Y con el de... Es que no es tan así. O sea, es que realmente es un objetivo de expandir el PRI a todos los rincones de hispanohablantes. O sea, quizás, si es que ahora mismo tú haces una FMS, yo qué sé, me lo invento, una FMS España y una FMS Latam y coge a los diez que quieras a dedo y tal, y eso a nivel económico es muchísimo más rentable y es una bomba. Y con eso ya puedes tirar. Pero es que no es el objetivo. O sea, el objetivo no es ese y el objetivo es, pese a que muchos países supongan rentas, porque suponen, es el poder llegar a todos los rincones, a todos los países y que mediante diferentes rankings de ascenso, como se va a hacer este año, pues todo el mundo incluso pueda tener la opción de ascender a una liga. Y es un riesgo y lo de este año, pues cuidado. Sí, sí, los ponen en unas ligas a otras. Es duplicar el trabajo. Y claro, ahora es buscar unas dinámicas nuevas, llamémoslo traspasos, llamémoslo formatos más cortos, que también los hábitos de consumo, que lo hemos hablado un millón de veces, están cambiando. Y no focalizar tampoco todo en visitas, cuando cada vez hay más liga. En el sentido de, evidentemente, Chile ha bajado y demás, pero tenemos unos datos que son acojonantes en el nivel de impacto, de crecimiento de público, que hay más del que se suele pensar. Y que quizás el meme de Murió el Freestyle se nos está yendo de las manos, como muchas veces se comenta. Pero no es ni mucho menos así. Y las cifras que se están manejando, especialmente en muchísimos países, es de atraer nuevo público y de seguir creciendo. Y así va a seguir siendo este año con los 21 países. Y bueno, yo por cerrar un poco esto y porque creo eso, que también, bueno, pues Acertijo se ha ido y que también creo que su postura es importante. Tendríamos que ir cerrando el programa, que son ya dos horitas y la gente también tiene cosas que hacer más. Una reflexión voy a hacer. Creo que Rodrigo igual también quiere cerrar una reflexión en torno a esto, porque ha estado así picantón. Pero a mí me gustaría dar también un poco este punto de que creo que el creador de contenido tiene que ser picante. Eso es lo que da motivación al movimiento. Y creo que cada uno es picante a su manera. Pero creo que es necesario y se ven otros espacios artísticos, deportivos, como existe el efecto rebote, que también lo tiene que entender. Y creo que tiene que empezar a ver más pic en este sentido de que los freestylers no se corten a veces en contestar y en defender lo suyo. Por eso me gusta abrir melones como este, porque creo que es muy nutritivo. O sea, que es difícil que se den posturas como muy encontradas, pero creo que es importante que se vean estas posturas encontradas, porque ahí es donde se crea esa dinámica de que se puede mejorar. Y que si no se crean estas posturas encontradas, al final uno dice, este hizo una barbaridad y el otro dice, pues el otro dice una barbaridad. Y no se genera hacia arriba, ¿no? La gente habla con pies de plomo, hermano. La gente siempre va con pies de plomo y tenemos que pensar que si el freestyl es tan subjetivo y hay tantas formas de ver el freestyl, Paula, miles de personas que pensarán de distintas formas. La mala crítica siempre será fama para tu liga, mala buena, siempre. Si yo veo que alguien está hablando mal de algo, al final lo bicheo por ver qué pasa, ¿entiendes? Si otro está hablando bien de algo, lo mismo, hermano, lo bichea. Si como tú eres uno de los participantes a los que están hablando mal, por lo mejor lo que tienes que hacer es autocrítica, pensar. Algunos pierden la forma, otros pierden la forma, hermano. Pero es que si te han tocado y futbolizarlo, deportivizarlo, no sé qué. Es que en el deporte no hay 300 periódicos con 300 ideas distintas. Pero es que es exacto, Coleta. Y ya no es solo eso, sino igual que en cualquier cosa. Y hay periodismo y hay no sé qué que critican. Y tú sabes una cosa, al final es lo que están diciendo. Es un poco ese morbo es lo que le gusta a la gente. Mira, si tú analizas una cosa en frío, que creo que sí, y el Rodrigo creo que me va a dar la razón. Mira, con el rollo con el acertijo, que me da igual porque no es problema mío, ni mucho menos. Si Rodrigo, en vez de decirle la palabra facts, que son lo que el personaje de Rodrigo les dice y es lo que le molesta, simplemente le dice, no, es mi opinión, él se queda tan tranquilo. Pero como le hace, facts. ¿Por qué? Porque eso es lo que le genera a ellos ese pique. Hermano, tan simple. Y mira cómo se ríe, cabrón. Pero es que se ríe, cabrón. Es que hablo facts. Es que hablo facts. Es que hablo facts. Y hasta luego, antes de decirlo. Y antes de decirlo, y antes de decir otra vez facts, cuando lo estoy diciendo, se ríe y mira cómo diciendo. Venga, hasta luego, mi niño. Y lo voy a seguir diciendo porque le va a seguir generando lo que tal. Esto es así, eso es lo que la gente al final le engancha, ese morbillo, ese tal. Y realmente puede gustar más la forma. Y hermano, sinceramente, puede gustar más la forma. Puede decir cosas a veces, yo qué sé, en este caso, como estoy diciendo, que pueden gustar más, menos, no sé. A mí, como digo yo, me da igual. Pero simplemente en ese caso, de lo que estamos hablando, es eso. La gente, si tú estás tan tranquilo en tu casa y te metes a verrollos de freestyle, ese morbillo, ese todo, eso es lo que te va a llamar. Si tú te vas a meter ahí a ver ciencia ficción, ¿sabes? La ciencia ficción. Sí, maravillado de los tindes. Por eso te pongo a la Kisly. Porque, claro, se ponen el viernes a hablar y se ponen a decir que esto que lo otro. Y ya está, lo que pasa es que no entienden el game muchos freestylers. Aparte, quiero decir, es que la única mala forma... Y lo bonito que es confrontar opiniones. Ya. Ay, total. Y las mil personas que hemos sido hoy. ¿Cómo? Y, o sea, lo entretenido que es confrontar opiniones. Las mil personas que hemos sido hoy. Mira, desde que... Voy a saltar un FAQ, Rodrigo, uno de los tuyos. Desde que se anunció la Regénesis, llevamos una semana muerta. Y estamos aquí, tío. Y estamos creando entretenimiento, tío. Y la peña está aquí, divertida. Y esto es necesario. Es polémico. Ya, a mí te van a afunar. Es polémico. Que no es polémico. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que todo depende de cómo logramos. Sinceramente, yo creo que más que polémico lo que ha ocurrido... Y venía de acertijo picando esta semana con la tablet puesta, viendo a... No, ha picado hoy. El mío lo suyo. Yo no vengo acá de sin nada de Chile. Yo vengo nada más de mi humilde opinión. Luego cambié el discurso. ¿Sabes? Yo creo que la gente es muy sensible. Muy sensible. Lo que es la forma. ¿Qué es la forma? Es completamente subjetivo la forma. La única mala forma es la falta del respeto. Y la palabra es soporífera. Y no es por defenderlo a Recu. Pero yo pienso bastante parecido a él. Está en el diccionario. Y tiene un significado. Y es aburrido. O sea, una cosa sería decir... Te re banco, amigo. Yo también. La otra cosa es decir, tipo... Esto es una mierda. Eso es una falta de respeto. Esas son las formas. O sea, si alguien le sensibiliza y lo pone mal un discurso, para mí tiene que ir a terapia. Y yo lo digo también porque a mí muchas veces, opiniones de terceros, me sensibilizan. Y yo lo llamo a Sergio, mi psicólogo. Y le digo, Sergio, me dolió esto que me dijo tal persona. Y lo trato. Porque yo no puedo tratar de censurar a la otra persona y querer modificar lo que el otro piensa sobre mí. Si no, lo único que puedo hacer es modificar yo y que no me afecte lo que dicen los terceros. Creo que hay un espacio conflictivo en esto. Y lo explicaré porque lo vi bien en cierto momento. Pasa. Ni siquiera un conflicto con Rodrigo, pero me llamó corrupto. Y de repente tuve una ola de gente sin yo saber por qué. ¿No eres corrupto o no eres corrupto? No, hombre, yo comenté que ocurre. Definamos corrupto. Hiciste un acto de corrupción y abalaste un acto de corrupción. No, dije que ocurre. La corrupción está ahí. Que los hombres están ahí. Bueno, ante un tío que tiene cierto nombre y otro que no, pues bueno, si hay un empate, votemos al que más nombre tiene. No, digo, a todos nos pasa mentalmente, aunque sea sin querer, que terminamos votando al que tiene más nombre. Y es la verdad. A todos nos pasa inconscientemente. No lo dijiste así, pero dijiste como que tú harías eso. Venía de haber estado 14 horas de fiesta con Mr. Ego y iba todavía borracho. No voy a mentir, pero no me había hablado. De hecho, por eso nos llamamos la comunidad más corrupta del free. Y tampoco, o sea, a mí tampoco me voy a quejar. Yo me lo... Hay que tomárselo bien. Pero tú te lo tomas guay. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero yo creo que los freestylers tienen que... Pero creo que es una... Que el problema es que viven en un punto en el cual tienen tanta tensión. Pues son gente tan joven que de repente la reconoce tanta gente. Tanta gente les tira a bit por cualquier tontería. Cuando tú dices soporífera, igual han recibido mil mensajes con Zetas esa semana en sus redes. Y ya te van a odiar. Yo creo que ahí está donde está el punto. Que tenemos que generar más espacios de este estilo. Donde tú le digas soporífero y él venga y te diga... Pues este es un tostonazo. Y se genere ese punto. Es que no te creas que no. Yo creo que los freestylers en el momento que entren en ese punto de madurez. De contrarrestar la crítica. Van a generar muchísima más... Tanto atención como gente a su favor. Ahora acertijo si hace un minuto de bifo o algo tirándome. Seguramente tenga más repercusión que si no hubiese pasado nada. Pero misterio, ¿no ha jugado por ejemplo así cuando ha tenido conflictos? Por ejemplo. Por ejemplo. Y creo que ha reído el conflicto. Que no hace falta contrarrestar nada, hermano. Que tienes que tener el punto de madurez. Que tú tienes que saber que le puede gustar un público y otro público. No, hermano. Y que una persona puede pensar que era un manteca. Y la otra persona puede pensar que era un dios, bro. Que hay que entenderlo, hermano. Es que... Es que... Hermano. No sé, bro. Y si un día te levantas de botado y quieres responderle a alguno que te ha tocado los huevos. Pues mira, hermano. Lo que tú dices es picante. Y le da salsa a la vida, hermano. Que toda la gente me aburre en la casa. Y ya está. Yo, para cerrar, me gustaría saber qué opina Urban de esto que estamos comentando. Y qué le parece a Alonso todo esto. O sea, Alonso ahora mismo. ¿Dónde está Alonso? Alonso, hablas en voz de Urban. Te estás jugando un despido. Está cachegeando, Alonso. Yo lo que tengo es mi opinión personal sobre Rodrigo. Sobregira todo esto, ¿no? El tema de quizás la persona más controvertida, polémica que pueda existir. A ver, mi resumen es que quizás es el mejor villano que se puede tener. O sea, muchas veces veo que se puede catalogar como la persona más tóxica, el cáncer del frío, el no sé qué. Honestamente, una persona que se sabe explicar que nunca he visto exceder una graya a Rodrigo, en el sentido de puedes tener un rifirrafe personal con él, que te pueda llevar a... En un calentón, en un momento determinado, una persona que está jugando su sueldo en una jornada que pueda entrar al trapo. Pero, honestamente, que yo haya visto, no le he visto cruzar nunca una franja roja. Y hay gente muchísimo peor que si alcanzase el ser el número uno en Twitch o en la plataforma que sea, nos arrepentiríamos mucho más. Y quizás tal o temprano llegue y nos demos cuenta. Dicho esto, que puedes ver un titular de Rodrigo que a mí vea, de Rodrigo Quesada dice que no se quede tal y diga, joder, vaya titular, ¿sabes? Y que luego entras al vídeo y pueda ser un razonamiento, un argumento perfectamente explicado. Luego ya se puede entrar a trifulcas concretas con XMC, que puedes estar más de acuerdo o no. Pero yo creo que es el mejor, entre comillas, villano que se pueda tener, ¿sabes? Y no me escondo y no tengo ningún problema en decirlo. También os digo que, no sé, a que la mayoría os conozco a todos, a casi todos en persona, ¿sabes? Yo en casa de Rodrigo he estado, yo he recibido buen trato por su parte. Y, honestamente, yo nunca le he visto cruzar una franja roja y le veo argumentar bien. A veces, quizás pueda sonar a veces en ocasiones, también que la gente lo achaca, de que pueda sonar más repelente, más pedante y tal. Se explica bien, también se nota en esos años de radio y televisión que lleva a sus espaldas y tal. Y lo utiliza muy bien en este mundillo. Pero vaya, mi resumen es el mejor villano que pueda haber, honestamente. Y una contraposición interesante. Y a tener en cuenta, como tal, vuestras opiniones. Aunque muchas veces sean críticos o tal, los lectores de Urban, se os escucha mucho, se os valora todo lo que decís. Vuestro, de artistas, de comunidad, y todo se pone sobre la mesa. Bueno, gente, vamos a cerrar el directo, Nacho, si te parece. Voy a pediros a todos... Espera, espera, espera. Voy a pediros a todos que me cerréis el directo en un titular. Me ha parecido que necesario es el freebie, que bien me lo paso haciéndolo, coño. De hecho, mi programa favorito, Nacho. Tenemos que hacerlo más. Yo es que tengo abandonado esto. Yo le quiero dar las gracias a la gente, pero ya sabéis que si no entras... ¿Hemos sido mil entre todos? Yo creo que sí, en algún momento. Yo he andado en torno a los 100, 100 y algo. Me imagino que Rodri sí que ha andado en torno a los 900 o 1.000 por ahí. Así que está entretenido. Y a mí me parece eso. Mira, lo que más me gusta es que cuando entramos al conflicto es cuando más sacamos. Nos pasó con Asier lo mismo. Nos pasó el otro día con la depota. Que creo que cuando se entra a los puntos que de verdad hay que entrar. Y que a veces da miedo. Pero yo creo que da miedo por el hecho de que... Me enganché con el FJ, ¿eh? Claro. Pero creo que hay que estar... Que cuando están controlados y cuando estamos aquí en un espacio en el cual lo que se busca es encontrar puntos en común, todos ganamos. Y que creo que a veces la gente, y esto creo que le pasa al freebie en general, y que es por lo que nos pasan a veces por la derecha a otras cosas, es porque nos da mucho miedo. El conflicto entre espacios. El conflicto entre Urban y los freestylers. El conflicto entre freestylers y creadores. Entre Urban y creadores. Creo que escapamos de él. Y si te fijas, algo como la Kingsley, todo el rato lo divertió es el conflicto de la liga con los presidentes. De los jugadores con la liga. De los árbitros con los... Hermano, el discurso cometido, por si puedes perder un trabajo, por si no tienes... Sí, sí, para tanto, ¿sabes? Pero es que no lo van a perder. Oye, señores, disculpen por cortarle. Perdón, Nachito, por cortarte, pero tengo que salir un poco urgente, así que agradecidos con que hayan contado conmigo. ¡Pero que vienen a Red Bull! ¡Van a Red Bull! ¡Métanle esos tuits! Publiquenlo, llevan tuits. Ya está aquí en Red Bull. Nos vemos pronto, hermano. Muchísimas gracias. Vale, bro. Bueno, va, pues vamos a cerrar ya que nos alargamos más que un piano. Frase, titular, Isaac. El titular que sacas de este directo, Isaac. Vajío. Amigos. ¿Cómo? Fan service, amigos. En general, en todo, en la vida. El formato es fan service, parte del debate ha sido fan service, todo ha sido fan service en general. Está bien. Alonso. Es que va a ir a lo suyo. Urban Roosters no es un ente demoníaco, que detrás hay personas que trabajan muchísimas horas, muchísimas días, y que no es un ente, que conocéis a muchas personas que hay detrás y que muchas cosas se pueden también resolver y consultar antes de hablar muchas veces, básicamente. Ese es mi resumen. También llega muy tarde. Andalo. Eso del titular me parece un poco bajío, la verdad, pero que nada, un poquito de madurez a la peña, hermano, y que nos divirtamos más en el freestyle, que vayamos más al cuello, personalizamos las cosas y hagamos disfrutar a la gente, hermano, que falta mucho que dar. Rodrigo. Un día más en la oficina. Facts. Yo tengo un titular épico que lo aplico en mi vida día a día. La verdad, y que duela todo lo que tenga que doler. Corta. Corta, hermano. Corta. Y si no va a terapia. Banco. Mañana, venerancia funada. Yo lo aplico en mi vida. Yo lo aplico en mi vida día a día. Basada. Totalmente. Venerancia número uno. Yo voy a decir, si FMS quiere ser más como la Kingsleague, creo que los medios que comentamos la FMS también deberíamos ser como la Kingsleague. Nacho. Yo me lo paso de puta madre cuando se repite. Ese es mi comentario, ¿sabes? Tú has sido la semilla del mal, ¿eh? El diablo detrás de la obra. Es que esto es lo que me toca a los cojones. Pues luego hay gente que me lo dice encima. ¡Qué mal! Lo que estamos haciendo es, la gente lo que busca es, que los conflictos se muevan. Y se hable, y se hable resolviéndose cosas. No que uno comente un tuit, a la semana otro otro, y que al final no hay chicha. A mí me entretiene que haya una chicha real de dos personas confrontando opiniones y que la gente pueda sacar conclusiones de la gente confrontando. Total. Están aquí. Y las guatasas son debates. Claro, me tiro dos horas viendo un debate en el que hablamos de todo lo demás y están Rodrigo y Acertijo, que sabemos que hay ese pique entre Chile y Rodrigo y lo dejo pasar y me va a mi casa. No, a mí es lo que me apetece como espectador. Te digo una cosa, es que yo creo que el debate empezó con lo de Martín, porque es que el resto del debate ha sido muy flojito, en mi opinión. Es que yo es lo que pienso, que a mí me gusta, o sea, creo que era interesante la Regénesis, pero a mí lo que me gusta es eso. Sí, el problema de lo de la Regénesis es que estábamos todos de acuerdo, que está buenísima la Regénesis y está todo genial. ¿Qué vamos a decir? Hombre, que se hayan cagado la regularidad tampoco está bien del todo, pero bueno. Eso es, no lo vamos a dar. Bueno, gente, yo me tengo que ir a dormir, ¿eh? Sí, sí, sí. A la coletilla, el trinito con Tony me va a salar todo de regularidad. Espérate, que te paso el QR ahora. Que te paso el QR. Cuando tú quieras, te paso el primer. Pero si no, no va a quedar ni entre los 10 primeros. Team Ronin, anda. Qué traición. Te va a Team Ronin. Manteca. Te voy a ver a Andalucía, hermano. Bla, bla, bla. Sal a Andalucía. A mí no me tienes que meter de reserva en la Copa Federación como a todos tus QRs. Bueno, pero escúchame, tú te fuiste en primera diciendo XD puntos suspensivos. Eso es lo más relevante de tu carrera. Y poniendo 6.000 euros de ascenso a temblar, hermano. Y moviéndome Aguadulce, Almería... XD puntos suspensivos. XD puntos suspensivos. Has fichado por el Alcoyano en vez de por el Real Madrid. Tú sabes, hermano. Péinate, coleta. Manteca. Hasta que no me fiche, maldito. Hoy día, mañana vienes, ¿no? Esto se resuelve en freestyle. Mañana nos vemos, hermano. Sí, de hecho, y RQ, que a ver cuándo os echáis una batallita, aunque sea digitalmente, ¿no? Lo parto al medio, boludo. Lo parto a RQ. Ya te contesté el Isimodo. ¿Lo viste, no vené, o no? Ya te contesté el Hard Mode. Muy picado el Hard Mode. Hace más días. Ahí hay que estar. El 4x4 en directo. Ojo que me entrenó Nacho Cero, ¿eh? El 15 de abril te veo en el parque. Papa, voy a ganar en tu parque para que te calles. Va a venir a venir. Va a venir expresamente para ganar, para que te calles. No hay polla, que venga a venir. La fiesta la pago yo después. Venga, crack. Este año no me para nadie, hermano. Y menos métrica y sin sentido. Venga, Flo. A ver si es verdad. Quiero ir a la fiesta. Pero veis, esto es lo divertido. Y creo que esto tendría que darse muchísimo más. Y voy a intentar. El resto, a partir de los fringuitos, también. A ver. Un punto más de diciembre. Pero porque el Coleta lo entiende, brother. Pero luego le hizo al acertijo dos cosas y no. No, acertijo yo te digo que lo entiende mucho. No, no mucho. No mucho. Y hay una cosa más divertida, que es comprar las entradas en fms.tv de la jornada que quieras, que ya están todas disponibles en la página. Alon, Alon, muy importante. Por favor, Alon, invitar a la máquina, por favor. Invitar a la máquina para el día uno, que ese señor es un crack. La máquina... Yo tengo otra propuesta. Los próximos FMS Award inviten a los creadores de contenido y armemos una joda. Vamos todos para allá. Propuesta, bro. Metemos dinero en producciones o en llevaros a los Awards. Vamos a ver. En todo. A mí como que lleves a la máquina me va a dar, brother. Bueno, eso. Bueno, va. Ahora sí, joder. Buenas noches, hostia. Quiero mucho a todos. He disfrutado mucho, de verdad. Directazo. Que vaya bien. Chao. Chao, gente. Besote. Chao, gente. Bueno, muchas gracias, pedazo de chat. He disfrutado muchísimo volviendo, ya sabéis. Humildes, como siempre. Disfrutando mucho, mucho, mucho. Os quiero en el alma a todos. Sí, que eso, que estoy muy desaparecido. Intentaré volver más. Intentaré pasarme por los directos. Yo os digo, es muy difícil porque tengo mucho curro, tengo mucho lío. Espérate. Ah, bueno. No puedo, pues ya. En otro momento. Disfrutado mucho con vosotros. Sois unos grandes. Todo mi cariño a esa gente que estáis por ahí. Volveremos, ¿eh? Haremos más cosas. Y el fringuito voy a intentar. ¡Que siga saliendo! ¡Chao! ¡Bien! ¡Gracias!